En primer lugar nos presentamos Miguel Ángel Gachet González y servidor Ernest, Luqui, Artigas. Yo soy del JG52, Gachet es del Escuadrón 101 y ambos somos de aviadores virtuales asociados. Gachet es el fundador del Escuadrón 101 y fue el primer Escuadrón virtual que hubo a nivel español en el año 96. Y luego también se puede considerar que fue la primera asociación que hubo también a nivel virtual de aviadores virtuales asociados en Barcelona, ya del 98. Y bueno, la polémica, empezamos ya. ¿Por qué el título este? Bueno, es muy sencillo. Ahora mismo hay un momento de cambio en simulación, están saliendo nuevos simuladores, los viejos, el viejo IL-2 sin simulación, perdón, de combate de Segunda Guerra Mundial. Entonces, está saliendo un simulador nuevo que sale ahora en septiembre, el IL-1 de DOS Tourmobil Patero Stalingrad y aparte, pues está en todo lo que es el entorno del DFS World. Salió hace, bueno, hace un año ya, la beta del Mustang, pero estaba, digamos, ahí solo, sin nadie más. Y ahora está, acaba de salir en agosto, el Fockeball 190, dólar 9. Entonces, claro, digamos, todos tenemos nuestros gustos y cada escuadrón virtual, el mío es de un alemán, ¿no? ¿Qué le tiene que gustar, no? Pues el dólar. Entonces, a la mínima que sale cualquier comentario, por ahí, foros, Facebook, todo esto, de que este avión es mejor que el otro y tal, bueno, no tendría que lo que reacciona, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que el señor Wall, que aquí está, aquí, aquí, adelante, se le ocurrió postear esto en el grupo de Facebook de Ava, ¿vale? Esta imagen es vieja, de hecho, es de antes, cuando estaba el IL-2, el Sturmobil Patero 46, posteó esto, ¿no? El pécimen de lleno se mira en el Dora y lo sabe, y encima en el turno, este, ¿eh, qué tal, no? Entonces, pues, claro, reacción inmediata, colgó la, digo, esto merece una reacción inmediata, me acerco un avión con motor radiado, el que tenía más de mano ese día, el Sub-26 de Castro Fantoba, el Dora, sí, se mea en el Dora 51, ¿no? Y esto generó, a su vez, pues, toda reacción. Hace, eh, Gacheta aquí, incluso en su puesto de trabajo, eh, el Mustang se mea al Dora y lo sabes, hay unos conceptos con esto, eh, también, eh, Darius Kamensbach, de nuestro escuadrón, el Cota 52, el Dora se mea en el Mustang, también estaba aquí en su puesto de trabajo, y encima ya, Airbus versus Boeing, ya para los líderes más trabajo, se añade encima, el Mustang se mea en el Dora y lo sabes, pero ya en la Plaza Roja de Moscú, eh, se añade, digo, no, 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 más reacción, ya. Ahora, volando en invertido, ya, el Mustang no trepa y lo sabes, ya, hablando en concretos detalles, y, ¿qué más?, eh, un piloto de una compañía que no quiere desnudar su, eh, se mete por el medio, el Speedfire se mea en, en, se mea en todos, eh, directamente, y luego, no solo eso, ya también, bueno, incluso alguien puso en el, en el, en el, en el FMC, DFS Luftwinnis, el Mustang se mea en el Dora, o sea, de programar la ruta de, jajaja, el Mustang se mea en el Dora, seguimos, eh, digo, no, no, otra, voy a reaccionar, bueno, aquí un vídeo haciendo que lo hacía con una, con la Zeta 50 del Aeroclubo Barcelona sabe de él, el Dora puede hacer esto, y hacía un tiraje instantáneo, uno de otro, y el Mustang no, y lo sabe, ¿no? Voy a dar una captura del vídeo. Entonces, sigue el, ¿cómo se llama el Piste en este? Manic en Piste. Manic en Piste, ¿vale?, el de, el de, el de, Bruselas, de eso, como estaba, el Mustang se mea en el Dora, ¿sabe?, seguía la cosa, y se añade uno ya, de velero, y dice, mi avión voy a sin motor, y el Mustang no puede, no puede, no puede. Y encima, y no solo faltaba eso, sino que encima nos han troleado un poco la imagen, esta imagen es de, 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 de... de flan-line, que los, piloto vestido de fallera, y lo sabe, y meo en invertido y lo sabe, ¿no?, ya, ya, vaya, donde tiene una directiva polémica, entre colegas, ¿vale?, y claro, a veces también había alguien que nos vería desde fuera, ¿cómo que se me ha acabado?, ¡ay, está bien!, y tal, bueno, en fin. pero nada, todo es una broma una broma tras broma, igual en unos de otros pero bueno, nos ha llevado un poco a motivar por la charla extra de ver un poco realmente sacarle el cubo hablar de los aviones reales a ver si los virtuales cumplen o no con esto entonces pues entrando un poco yo voy a llevar un poco más la perspectiva histórica y un poco parte técnica pero la parte de Gashi que sigue súper técnica pues ya lo va a encantar entonces, en primer lugar ¿de dónde viene el Dora? me remito a los orígenes o sea, en primer lugar, dónde viene el Dora y dónde viene el Mustang pues en primer lugar, el Fockeball 190 un avión que se solicitó por parte de la Lut Baje con el Ministerio de la Aérea Alemán en el año 37-38 y asistía a esta solicitud se empezó a diseñar el avión allí se empezó a diseñar el avión en sí y bueno, llegó a salir hacia 1941 después de todas las pruebas y tal nada más salir empezó a amearse en todos los en todos los en los Mustang no había oído por 10 entonces empezó a amearse en todos los Spitfire o sea, se encontró que se comía los Spitfire hiciese lo que hiciese le superaba excepto en radio de miraje que el Spitfire giraba más cerrado cualquier otro parámetro le ganaba el Fockeball y estoy simplificando aquí sobre todo hemos tenido que resolver mucho hay algunas cosas aquí hay muchos cartos también y algunas cosas están hiperresumidas y simplificadas ¿vale? podíamos haber entrado en no era marzo del 41 bueno, no hemos entrado ese parámetro pero a nivel general ¿vale? entonces cuando salió solo tenía problemas de sobrecalentamiento llevaba un motor radial que era de bombardero se sobrecalentaba mucho y le metieron una hélice delante dentro del motor que giraba tres veces la velocidad de la hélice y refrigeraba un poco y en el A2 ya empezaron a meterle una segunda hélice entre una corona del motor y la otra para refrigerarlo un poco más ¿vale? esto por la parte del Fockeball de momento Fockeball todavía no duraron el Mustang el Mustang en la zona estaba desesperada cuando estaba empezando la guerra necesitaban aviones como fuesen los americanos muy amablemente pagando lo que les tocaba pues se los facilitaban pero ¿qué tenían entonces los americanos? el P-40 bueno se quedaban cortos con el P-40 con lo cual se hizo un requerimiento y la North American Aviation la NA se ofreció pues a hacer el avión como tenían risa y querían demostrar lo buenos que eran lo hicieron en 100 dos días y el avión pero el motor todavía tardó 40 días más en llegar entonces lo he diseñado de tercero entonces de ahí salió el Mustang 1 siempre los ingleses se les olvidan Mustang 1, 2, 3 o 4 y los americanos pues ya el P-51A NA ¿vale? en principio era un avión pues que llevaba un motor motor Allison y bueno pues en altura no rendía demasiado ¿vale? a baja altura pues no estaba mal pero no rendía demasiado ¿vale? es algo parecido que le pasaba también al primer Fockeball que no en altura no rendía rendía en alturas medias y bajas lo cual iba bien por esas épocas 1941 pues para sobre todo para el frente del este el frente ruso que el combate siempre era meca cotas medias y bajas ah y también también iba bien también iba bien para en ese momento el 41 por el lado del canal sobreentraban sobre todo Spitfire lo que ocurre que es hacer ataques a baja cota dos grupitos dos, tres un escuadrón a veces y como el combate era a esas alturas pues el Fockeball se vendía muy bien ¿vale? entonces hacia el 1942 el A3 y el A4 con versiones del Fockeball que iban saliendo el A3 y el A4 con la quimax se mejoraba armamento un poco empezaba a pesar algo más del avión pero este fue el que más rindió de todos los Fockeball mientras tanto siguen desarrollando el Mustang ya se ha ido el MK1 y claro como lo desarrollaron por los ingleses y dieron ah pues oye esto no está mal ¿qué tal? y entonces pues resulta que los americanos también lo pidieron también hicieron pedidos entonces ya era inicialmente el OP51 a secas sin el A delante o bien el A36 que era una versión de ataque al suelo de momento tenía el motor este el Allison y se le ve muy bien eso porque aquí debajo no tiene toma de aire y es como más más estilizado o sea el otro era más como fino entonces bueno se distinguen desde fuera por el motor que llevan y este también llevaba como veis aquí dos cañones está todavía sin montar pero dos cañones de 20 milímetros de momento el armamento que llevaba inicialmente los americanos como os decía pues lo pidieron pero cuando ya lo pidieron ya ellos ya decidieron o sea habían tenido habían tenido ciertos reportes de combate ya han visto que en altura no se rendía demasiado ya lo sabían y hicieron el experimento de juntarle pues el motor el Merlin 68 producido por la Packard una empresa de coches americana bajo licencia pues produjeron el motor y se lo acoplaron al P51 con lo cual ya teníamos un avión que empezaba a render bastante bastante bien en altura mientras que el Focke-Wulf se había seguido desarrollando habían hecho otros cambios el A5 era de 15 centímetros más largo para cambiar temas de centro de gravedad el A6 la versión de la A6 digo pues seguían mejorando armamento un poquito de blindaje pero eran mejoras muy pequeñas este año en el 43 estaban empezando los americanos ya a hacer bombardeos masivos todavía eran medio limitados pero estaban empezando a hacer bombardeos y al Mustang por tanto les interesaba como habían de escolta y eran a cierta altura mientras que el Focke-Wulf por cierta altura seguía teniendo sus dificultades hacia el 44 ya el Focke-Wulf se modificó rápidamente a la 8 bueno blindaje a la oestia armas más pesadas ver otras versiones con blindaje lateral en la cabina a armar cañones por fuera bueno una pasada pero claro cuanto más pesada eran menos ágiles es más digamos eficaz para derribar bombardeos pero menos para caza se había perdido un poco sus características y seguía sin rendir bien en altura porque mantenía el motor todavía bien el Mustang ya estaban sacando modificaciones cuando estaba el P-51B hubo el C también que le modificaron la cabina y ya sacaron el Mustang MK4 y el P-51D que básicamente le cambiaron la cabina y se la pusieron en modo burbuja porque siempre seguían reportes de combate y lo que pedían los pilotos es que queremos más visibilidad vale pues cabina burbuja vale y alguna modificación aerodinámica para compensar como el fuselaje que se había rebajado no rendía también un control lateral un poco más pobre entonces pues se le hubo que alargar la cola la raíz de la cola no sé aquí pero se alarga un poco más esto en el 44 aquí ya teníamos el P-51B muy a nivel general esto en el 44 también pero ya aquí centraron en agosto ya fue cuando llega el Dora 9 el Dora 9 llevaban llevaban Kurtang el diseñador de Fockewulf llevaban dos años haciendo experimentos con aviones sabían que lo rendían a altura y llevaban dos años haciendo experimentos con motores como este motor un sobrecompresor a lo topo esto a lo otro hay algunas versiones que llevaban un sobrecompresor como el de Mustang pero aquí debajo con cuatro hélices y bueno para que rendiesen a altura pero al final se decantaron por disponibilidad por el motor Junkers Jumbo 213 que también era de bombardero solo que aunque se parezca que es un motor radial no, es un motor en línea lo único que le dejaron esta forma porque el radiador es un anillo que está aquí dentro un anillo que está aquí dentro en lugar de ser un radiador que esté fuera de por debajo como en el por debajo del fuselaje como en el Mustang o debajo de las alas como en el Speedfire le mantuvieron un poco la forma para hacerlo un poco más estilizado pero aún así seguía sin rendir en la altura era para cotas medias o bajas por eso Curtin siempre decía que era una solución temporal hasta que llegase el siguiente que era el alta 152 que era un Mustang ya con alas más largas hay un que he dicho un Mustang pero no, no, no era un era un Fockewulf con alas más largas con otro motor ya llevaba el V603 el Messerschmitt que si no lo llevaban antes era por disponibilidad no les dejaban y este estaba destinado a rendir más de la altura lo que pasa es que ya cuando llegó el 352 ya era no tarde ya ya al final de la guerra ya no entró en servicio un escuadrón y solo hubo un As que hizo 5 de río ya está por eso el Doral en cambio pues llegó como os decía en agosto de 44 cuando ya se habían ya se habían podido decir cuando nos vamos un poco a la situación que había en ese momento en Europa es decir la invasión de Normandía pues ya se había producido Francia empezaba a estar ya ocupada entonces estaba Alemania estaba rodeada por un lado por los rusos y por otro lado por los aliados y por aquí también en Italia bueno en Italia estaba medio dividida había habido una guerra civil dentro de Italia una cuestión de guerra entonces pues esta es la situación las bases de los Doral estaban digamos ubicadas pues o cerca del frente ruso que encima avanzaban muy deprisa o bien por el otro lado pues para defender zonas como el Rur o incluso se les puso para defender espacios de 2-6-2 y en las fases finales ya en el 45 aquello fue una carrera porque Berlín está aquí fue una carrera entre rusos por un lado y aliados por otro a ver quién llegaba primero a Berlín entonces llegaron primero los rusos los radiaron los americanos se medio colaron por aquí y a partir de aquí es que ya tenían claro que iba a empezar la guerra civil y bueno pues y entre medio este bocadillo pues estaban los 2-9 por ahí la situación en cuanto a los cazas aliados esto sería más bien antes de la invasión luego ya iban siguiendo la invasión detrás de la línea frente era que desde basados de Inglaterra en mayo del 43 con el con el con el con el Speedfire por ejemplo llegaban hasta aquí con el P47 llegaban en junio del 43 llegaban un poco más adentro en agosto con depósitos el P47 le alargaron el alcance hasta aquí luego en noviembre del 43 el P38 ya más adentro y el Mustang y con depósitos ya es que ya llegaba hasta Berlín y más ya es cuando se produjo aquello que Gering decía que no habían volado aviones enemigos sobre el territorio y cuando los vio los Mustang sobre Berlín dijo que ya sabía que había enterado y eso desde Inglaterra pues que también venían desde Italia la octava fuerza aérea y aquí estaba la quincea y lo mismo el mismo alcance y encima cubrían las rutas de los bombarderos que a veces iban y volvían aquí pues teníamos en Rumanía zonas de refinerías y depósitos de combustible y toda la industria alemana por el otro lado y las rutas pues de ida y vuelta pues según el objetivo que fuesen a veces hacían también se iban a Rusia se quedaban allí y atacaban de ida y atacaban de vuelta luego para hacer solo un viaje de ida menos vulnerable entonces pues lo he dicho esto era antes de la invasión pero después de la invasión iban ya siguiendo un balance de fuerzas en cuanto a la producción de los dos aviones si nos centramos en el total veíamos que de Focke-Wulf en total pues tenemos unos 13.500 casi de todos los Focke-Wulf todos los modelos de todos los Mustang se llegaron a hacer más de 16.000 unidades de todos ahora bien si centramos en el Dora versus P51D que es el que tenemos en el simulador de Dora 700 solo y de P51 pues un poquito más de 8.000 lo que pasa es que aquí ya iban a otros teatros de operación entonces teníamos una relación de fuerzas de 10 a 1 o sea por cada 10 Mustang había un Dora entonces claro eso permitía a los aliados pues tener o Mustangs dedicados a varios cometidos simultáneamente o bien tener permanentemente patrullas encima de las bases de las bases de las bases impidiéndoles ni a ni despecar entonces también eso nos lleva un poco a los cometidos el Mustang inicialmente pues lo que hacía era el caza de escolta tenemos los B-17 y por detrás los Mustang como iban más de prisa iban haciendo S detrás y se ven las estelas esto alta cosa esto era principios 43 principios 44 pero cuando ya la Luftwaffe iba desapareciendo por la base de maquillar la industria alemana pues claro no aparecían los B-17 aparecían muy poco escazas entonces a los Mustang y a los cazos de escolta los liberaban para ir a ametrallar después de la escolta o durante o mientras los B-17 estaban llegando iban a buscar ametrallar en el suelo todas las bases alemanas que encontraban con lo cual pues ya los alemanes empezaron a esconderse cada vez más más mal pues también el Mustang podía llevar cohetes bombas etc y bueno hacer ataques de ametrallamiento lo que pasa es que esto aumentó el ratio de pérdidas bastante el Dora por otro lado se lo utilizó inicialmente como caza de escolta de baja o media corta donde rendía mejor especialmente para las bases de los medio 6-2 eran muy muy vulnerables los reactores ataques durante el despegue aterrizaje los mustanos sabían los aliados lo sabían iban a por ellos en fases que eran débiles en fases del vuelo que eran débiles no lo esperaría cuando iba a 850 kilómetros por hora con lo cual el Dora se destinó a este cometido y luego a defensa del Reich o sea cuando estaban ya los aliados por un lado o por otro rusos o americanos e ingleses pues ya en territorio alemán pues ya se consideraba defensa del Reich y ni que se oiese de día que está derrubando un jack ni perdón de noche está derrubando un jack aquí o de día pues atacando los 17 ganando una altura aunque no rendiese a la altura es igual a lo que fuese ya era una defensa como desesperada aparte que tenían ya también poco tenían problemas de combustible y combustible en el sentido de abastecimiento o sea a un escuadrón se le llegaron a facilitar 150 aviones nuevos y solo los podía llevar a volar de 4 en 4 porque tenían más gasolina y bueno luego también se utilizó como calzambordero ligero en las fotos que hemos visto por ahí pues sí que puede llevar bombas del Dora pero no se le ha visto mucho incluso no se le ha visto ninguna foto que lleve bombas depósitos sí pero bombas no aunque las puede llevar se dedicó seguramente más a caza y bueno de esta foto se utilizó esto es un atereceje forzoso que hizo uno durante la operación modemplate intentaron hacer el 1 de enero del 45 para los Bafes intentó hacer un ataque masivo con todo lo que tenía a las bases de aliados y unas 27 bases a ellas fueron atacadas algunas los resultados fueron muy desiguales algunos sitios no llegaron a encontrar el objetivo en otros se perdieron pero hubo un buen puñado de bases pese a las leyendas americanas que corren por ahí un buen puñado de bases que dejaron bastantes aviones ardiendo en el suelo pero ¿qué pasa? que los alemanes no podían permitirse pérdidas y los aliados con lo cual los aliados dos semanas ya se habían repuesto y los alemanes de 800 aviones perdieron 200 ya estaban ya a partir de aquí a esto vale hemos visto la parte un poco del contexto vamos a ver las estadísticas principales el P51 lo mencionaba antes el llevar motor el Rolls-Royce Packard construido por Packard el Merlin V1650 luego bueno esto de 7 hemos cogido una que sería una versión en concreto vale tiene un sobrecompensor de dos etapas en el sentido de que se comprime el aire dos veces tiene como dos filtros por los cuales pasa el aire antes de meterlo en la cilindra esto se utiliza sobre todo en la altura por eso le da buenas performances en la altura y la potencia máxima se consigue con lo que llamaban War Emergency Power web vale y aparte también lo que era automático en el manejo de este motor era la mezcla automática mientras tanto el Dora utilizaba aquí lo veis un motor aunque parezca que es un motor radial no es un motor en línea y el Junker Jumo 213 y además pues imaginaros lo típico se lo entregaban a los pilotos y le decían toma este avión bueno es una solución provisional y dice y con motor de bombardero vaya hombre este llevaba un sobrecompersor pero de una etapa tenía dos velocidades así que comprimía una sola vez pero podía comprimir más rápido más ese compresor más rápido más lento en función de la altura a la que fuese eso sí tenía un gran avance que luego se ha utilizado bueno la aviación general no ha prosperado seguimos manejándolo todo pero tenía un gran avance que era el P-B-Gerat que era una evolución del comando del foco 190 normal que era es que todo era automático o sea el gas solo tenía una palanca le dabas y él solo ya regulaba presión de admisión el paso a la hélice y la mezcla todo incluso se ha intentado construir ahora alguien le ha dado los planos a una empresa oye quiero construir un comando era un B-Gerat esto es súper complejo este comando no es normal pero con ingeniería alemana no lo sacaron así y bueno y el radiador la gracia del radiador es que se lo pusieron como se hacía un anular que no parece pero está alrededor del motor y ya no es blindado para evitar una parte débil que no pudiese afectar demasiado que por cierto el B-Gerat rebajaba mucho la carga de trabajo de los pilotos los palancas menos que utilizar el combate solo una y es un poco la filosofía del bus de vendía pongo la posición en esto es potencia despegue potencia ralentí etc entonces por dentro para recalcar algunos aspectos luego Gachet os comentará pues también partes más concretas sobre el blindaje y todo pero para recalcar algunos aspectos sobre el manejo del combustible en el Dora ha estado todo muy compactado pero hay una cosa a mencionar sobre el manejo del combustible es que cuando llevaba el depósito externo no tenía selector de que estaba digamos sector de alimentación para decirle quiero beber del tanque externo no el tanque externo iba alimentando al más grande 292 litros y se iba alimentando automáticamente entonces se sabía que el depósito externo se había acabado porque cuando el indicador del tanque externo del tanque interno marcaba menos de 240 litros cuando empezaba a bajar la aguja dices vale el externo se ha acabado lo cual nos lleva que si el depósito externo era de 300 litros teníamos que gastar 300 litros para poder lanzarlo y dices bueno está vacío si no estamos lanzando un depósito con gasolina con lo cual eso les daría para arrancar calentar despegar el ascenso y poco más pero seguramente se encontraría en el combate con un depósito colgando debajo muy muy probable luego el destacable también fijaros está justo debajo y el piloto está sentado encima los pies los tiene aquí o sea está totalmente orifrontado detrás viene el depósito de un sistema también exencial en el Dora que es el MW50 metanol wasser 50 es decir proporción 50-50 de metanol y de agua esto era inyectado en cierta etapa del compresor que no del cilindro directo vale pues lo que hacía era enfriar el motor con lo cual te permitía potencia a tope durante 10 minutos y allí de esta forma pues aparte ganabas más prestaciones con lo cual bueno pues el el MW50 tenía un tanque de 190 litros que te permitía en intervalos de usarlo en intervalos de 10 minutos continuos vale dos hasta tres veces vale o sea lo usas 10 minutos lo dejas usar 5 minutos que repose el motor lo usas 10 minutos más y así vale el MW50 y además tenías toda una masa de agua mientras está lleno una masa de agua de metanol que así le disparan pues aquí no vale destacar también aquí pues el el compás vale está un filóscopo y aquí detrás tenemos las el oxígeno lo habían puesto en forma de esferas muy pequeñas varias si a una sola botella de oxígeno le da una bala y explota te revienta te parte la cola y además se incendia todo vale si lo divides en esferas pequeñas aparte de haber poco oxígeno en una esfera es más difícil que una bala de frente siempre se revientaría vale y es como más difícil que la de con lo cual pues por eso tanto pensa todo no hay nada al azar entonces pues por eso las botellas de oxígeno estaban de esta forma en el MW50 en cambio eran largas y estaban montadas de forma que vistas desde atrás que acabaría disparando a alguien si que tenían perfil de una esfera de lado no de lado como lo hay desde ahí esplota en dos entonces el Dora la rueda de cola no se retraía del todo quedaba medio metida aunque bueno como comentaba Gacha luego comentará pues que esto incluso era beneficioso de cara a la protección del piloto tampoco veremos por qué el Mustang en cambio temas a destacar bueno el radiador que era más grande que esto estaba más o menos este aquí y el radiador enfriaba aceite y agua pero es que estaba en una posición muy vulnerable mientras que el Dora lo tenía aquí todo bien concentrado ahí blindado en una posición enorme y desde atrás vulnerable desde atrás y debajo un punto donde atacar vamos te dan ahí y además todos los conductos que van de aquí al motor y vuelta o sea que estaba lleno los conductos por dos lados es un punto bastante vulnerable Dora se digamos entonces hay que repasar vale luego también destacable dentro de las alas el Dora tenía los cañones de aquel principio incluso encajado fijaros la rueda cuando está plegada el cañón pasa justo por el espacio que queda por la rueda pero luego nada no tenía tanques con lo cual a ver sí que alabia va bien aquí no lo he comentado pero bueno los primeros Focos 290 eran muy conocidos porque alabia muy deprisa lo que les permitía cambiar de dirección rápidamente no girar mucho cerrado pero sí enseguida cambiar de dirección con lo cual era un caza ágil pero en el Dora se perdió un poco esa agilidad por el tipo de diseño de las alas ya no era un extremo recto pero sí que sí que se mantenía todavía bastante alta por las proporciones que había en esa época en el Mustang en cambio lo que tenemos en las alas son toda la munición y las 6 ametralladoras ya tenemos peso por un lado y aquí encima el combustible que el combustible también mantiene compartimentos dentro pero algo se va moviendo con lo cual bueno no hemos encontrado gráficos de esto pero yo digo que tendría tendría cierta inercia puede que una vez que se hubiese acelerado en alaveo pues igual sí alaveaban los dos por el estilo de rápido pero Dora seguramente sería más preciso de pum lo paro aquí lo vuelvo para atrás cuando el Mustang igual quería tenía un pelín más podía tener seguramente un pelín más inercia pero aquí estoy aventurada no lo estoy sacando de gráficos ni nada es un tema a comparar entre las dos alas de lo que hay por dentro y creo que aquí ya os dejo con gadget por el tema de las performance y armamento y tal que bueno si os ha gustado de momento esta parte que era la sencillita la deuda antes de tecnicismos os puedo explicar cómo los ingleses consiguieron un Dora en todo el recito de finca cuando aparece Dora los Spitfire son de club entonces la RAF ordena de que no hagan combate sino cuando lo vean huya se va a ir hasta que alguien en el ministerio dijo que parece que lo dijo Churchi no se sabrían de que pirando y oyéndolo se ganaban batallas entonces decidieron robar un Dora montaron una operación de comandos por el S.G.A.S. servía de comandos de la RAF y tres pilotos voluntarios de la RAF salían lanzados en paracaídas en un campo de aviación del norte de Francia robarían por la noche un avión y se alargarían era una operación un poco bestia pero podía salir bien en estas estaban esperando la meteorología que fue la buena ya cuando hay un combate en el cima del canal en el cual su oficial Armin Faber un tío con muy pocas horas de vuelo se le está acabando el combustible mal tiempo poca visibilidad se acojona y aterriza en un campo que ve en Francia aterriza le va al suelo para abre la carolina y en estas mientras está desabrosándose aparece un tío corriendo y le ponen la pistola de señales en la cabeza el tío había aterrizado en la guerra entonces diréis coño vosotros sois pilotos no sé si os habéis perdido alguna vez con pocas horas yo sí me he perdido el sol y moscas sin guerra con combustible con todo y os juro que no sabes no pasa nada estás volando ya lo encontrarás todo pues este tío se asustó se despistó y en lugar de llevar un rumbo digamos un rumbo oeste que Francia estaba a la izquierda y Inglaterra a la derecha pues resulta que llevaba el rumbo al revés y se metió en Francia perdón en Inglaterra en los campos estos que tenían ellos pegados al canal para la emergencia los que eran tocados aterrizando a la inseguida ya tenían su foco esto está escrito en el libro de este de Eric Brown sabes quién es Eric Brown explica todos los aviones que él ha pilotado y habla de este y explica cómo consiguieron el avión que él probó en Fran bueno de Cedera pues gracias pues gracias por la incisión de Cedera cuando vemos en performance uno de los problemas que hay es que se evaluaba muchas veces si en la fuente es de los aliados de aviones capturados había algunos intactos lo que pasa es que cada avión era de su padre y de su madre no había una estandarización de atmósfera por ejemplo como hay hoy en día no se podía producir a la atmósfera hasta más los datos y estaban apuntados por lo que ya veremos por ejemplo que las curvas aunque tienen la misma forma no coinciden exactamente los mismos puntos y todo y esto es uno de ellos ¿queríais decir algo? sí era una sí este me suena pero también me hubiese gustado no lo he mencionado pero el el sistema de arranque de todos los pokeballs era por en principio lo que hemos visto hasta ahora era maniguelas volante de inércia o sea con lo cual necesitas un mecánico fuera que te abana si no no puede haber un tío solo de horror no sé cómo lo teníamos planteado los comandos entonces era otra cosa igual uno se sacrificaba uno se sacrificaba no se sacrificaba más o menos y de eso era otra cosa yo no sé bueno els que estaven de guàrdia en el camp aquell i se engega un avión se'n va ningú diu re los tios pues estaven a punto de fer estaven desesperats no sabían que tenien que tenien la tele pues a lo mejor quedaba un hueco bueno pues nada le agradecemos a tu aquí voy a empezar mi parte una de las cosas que me he dado cuenta haciendo este estudio primero que pudiera agradecer tener tres meses más para hacerlo porque se ha demostrado muy interesante y luego me parece que todos tenemos unos prejuicios hechos de cada avión alucinantes al final resulta que están tan igualados tan bien pensados los dos que es alucinante empiezas a buscar documentación original de gráficos de la narca del raceling etcétera y es alucinante lo bien pensado que estaban los dos y cada uno era el match igual para el otro avión vamos a empezar de momento con el Dora voy a señalar pocas cosas he tenido que resumir la conversación salían tres horas y pico de conferencia y las volvemos probando entonces las performance la ventaja principal que tenía el Dora era su motor sobre todo a media y baja cota y el hecho de tener una ayuda auxiliar con una inyección de agua metanol que es el MW50 le proporciona una fuerza brutal entonces vamos a estudiar nada más cosas que son dependientes del motor que es lo que da la performance a los aviones entre ellas la velocidad y también la capacidad de ascenso aquí vemos lo que está escrito en alemán nos está diciendo que la velocidad máxima del avión sin MW50 son esto que nos dice aquí 585 sin y 702 km por hora y a esta altura a 6600 metros está hecha la conversión ahí en pies luego tendremos que reducirlo y es una cosa que de momento es muy significativa 702 km por hora era muchísimo y fijaros la diferencia que hay entre los 585 del motor con potencia normal a 702 con inyección de agua metanol si esto lo vemos en la gráfica esta es una gráfica original alemana aquí nos la han simplificado esto son las evaluaciones de varias células distintas del mismo avión lo que estábamos diciendo o sea tienen la misma forma pero no coinciden todo en el mismo punto porque los métodos de evaluación no eran iguales vemos que hay una altura crítica que son alrededor de los 6000 metros aquí lo pone un poquito más bajo a 5500 entre 5500 y 6000 metros donde el motor que lleva Valdora dejaba de rendir ni agua metanol ni motor normal ni el turbocompresor de dos velocidades nada ese motor para esa altura ya no sirve y es importante saber cuál es es alrededor de los 6000 metros si nosotros vamos a comparar los dos aviones hay mucha diferencia si va a ser encima 6000 metros o va a ser por debajo y ahora lo veremos esto es el comportamiento del motor tal como está funcionando veis que hay un ligero pico donde entra en funcionamiento el turbocompresor se mantiene más o menos hasta los 6000 metros y a partir de ahí el rendimiento empieza a bajar esto nos implica también que la velocidad de ascenso va a variar aquí tenemos estas son las curvas de ascenso esto es con MVW50 sin el MVW50 donde entra el punto donde entra el turbocompresor que es un saltito pequeño y a 6000 metros donde empieza a bajar la velocidad de ascenso aquí tenemos los datos que os he puesto son 21 metros por segundo a baja cota que es muchísimo son 4100 pies por minuto ni los reactores de ahora un reactor comercial con la potencia que tienen hoy en día rara vez te hacen 4100 pies por minuto en ascenso continuado a potencia máxima este avión era más capaz que ellos por ejemplo la velocidad es bastante lenta son 155 millares por hora 250 kilómetros por hora pero ahora con esta configuración está bien lo que ha alcanzado sin el empleo del MVW50 oscila entre los 11,5 y los 17,5 que es lo que tenemos aquí con las distintas configuraciones y a partir de 4500 metros el uso del MVW50 que es aquí ya no nos proporciona una ventaja considerable bueno vamos a compararlo con el Mustang ya os hemos dicho que vamos a ir un poquito rápido el Mustang tiene un motor que es distinto tenía un compresor de dos etapas que tiene un funcionamiento distinto y hay una altura en la que el Mustang es una altura crítica funciona muy mal aquí tenemos dos gráficas esta está hechada por los ingleses esta está extraída de datos americanos de varios aviones he borrado varias de las líneas esta negra era de un B no la hagáis caso he dejado nada más las dos verdes que nos correspondían a dos figuras del D fijaros que en esta altura que estamos marcando de rojo que aquí la tenemos entre 9000 y 16000 pies es cuando se supone que entraba en funcionamiento el turbocompresor y el rendimiento que perdía el motor se empezaba a recuperar pero entre que empezaba a funcionar que no que tal es una altura que para este avión es muy crítica o sea si a un Mustang lo pillamos con un Dora entre esta altura lo vamos a pillar seguro porque es la que peor rinde nos damos cuenta también que hay otra altura crítica como pasa en el Dora donde el rendimiento empieza a decrecer lo único que esta altura en este caso es un poco más alta nos marca aquí no se ve bien entre los 26.000 o los 28.000 pies que es cuando el rendimiento del turbocompresor de dos etapas empieza a decrecer esta es la capacidad de ascenso antes hemos visto que daba más de 4.000 pies por minuto esta con potencia de emergencia nos da 3.500 hasta 7.500 pies que se mantiene más o menos constante luego va decreciendo un poco por la altura crítica luego más o menos permanece constante hasta llegar otra vez a la altura crítica de 21.500 pies en que ya definitivamente decae y no se recupera vamos a comparar las dos muy sencillo hemos reducido a la misma escala las dos curvas de velocidad máxima por ejemplo que se pueden comparar a los dos aviones en rojo están las del Dora y en azulado están las del Mustang son varias rayas porque son varios aviones no es uno solo se han hecho comparaciones se han reducido a varios unos posibles errores que tienen vemos el pico este que tienen el otro pico que tenía el Dora donde empieza y tal con lo cual vosotros donde creéis por ejemplo que es mejor o tiene ventaja el Dora o el Mustang vamos a dividirlo en tres zonas la baja cota esta la cota media y la alta cota donde diréis si pilotarais un Mustang donde gustaría encontraros con un Dora muy alto efectivamente y si pilotarais un Dora donde gustaría encontraros un Mustang el Dora antes de la curva aquí abajo sobre todo con el MW50 hay diferencia pero no es tan notable como es aquí que es cuando decae el motor del Mustang lo peor para un piloto de Mustang es encontrarse con un Dora a media cota es donde pierdes capacidad de viraje y sobre todo motor a baja cota aunque tiene algo de ventaja el Dora ya dependería un poquito más del piloto y alta cota es al revés o sea aquí la diferencia ya sobre todo alrededor de 28.000 pies que es la altura donde solían los bombarderos donde era la altura desconta de los Mustang la diferencia ya es brutal en velocidad en capacidad de ascenso en viraje etcétera estaba hecho para atacar aviones que volaban en línea recta todo el avión estaba diseñado para atacar bombarderos el problema real que tenían los alemanes no eran los cazas eran los bombarderos entonces se sacrificaba lo que fuera para poder atacar bombarderos como bien decía Tuki esto era una solución interina hasta que lograron alargar esta raya hasta aquí arriba que ocurrió con el TA-152 a los pilotos no necesariamente les gustaba esto y se encontraban cazas en un principio perdón se encontraban bombarderos en un principio iban alrededor de 18.000 20.000 pies luego los subieron hasta los 35.000 pies esta gráfica llega a 40.000 fíjate que en el Dora ni se han molestado en dibujarse la raya los mismos alemanes o sea ¿para qué? en cambio el Mustang si tenía un techo próximo a los 40.000 pies 35.000 pies van por aquí van entre 30.000 y 35.000 en esta zona era en lugar donde tenía los combates cuando el Mustang ejercía de caza de escolta el Dora y Baiga por los bombarderos que estaban ahí y era donde los pillaban pero bueno vamos a ver los virajes cómo funcionan este es un diagrama M es de Energy Manuability es lo que se utiliza hoy en día para analizar la capacidad de los cazas hay varios puntos o sea esto de aquí son los G que puede levantar un avión esto de aquí son los grados por segundo que puede girar y aquí está la velocidad entonces con las personas de cada avión se puede trazar una curva que siempre tienen esta forma y según las alturas hay una forma de curvas otras esta está hecha en un principio la habían hecho 10.000 pies ¿vale? con este peso y es de un Mustang en concreto vemos varias cosas aquí primero aquí nos está señalando la velocidad máxima del crucero que es un límite esta es la velocidad máxima que puede alcanzar el avión que no se puede sobreponer sobrepasar este es el límite de G que no es real porque habían puesto 6 G que es una limitación un poquito arbitraria el Mustang estaba certificado para 7 G y esto es la velocidad de pérdida ¿vale? o sea está aquí pero va aumentando a medida que vamos subiendo los G la velocidad de pérdida nos va aumentando según la raíz cuadrada de los G que estemos ejerciendo en el avión nos da varios puntos importantes uno de estos es la Corner Speed que es la velocidad con la que el avión va a virar más es capaz de virar con máximo número de G y con mínimo radio otra es la de aquí que es la de máximo viraje sostenido vemos aquí que nos daría un régimen de viraje de 27 más o menos 27 grados por segundo y aquí nos daría uno de 16 o 17 y tal bueno simplemente para recordar unos datos que no estoy familiarizados esto se usa en toda esta zona son los virajes instantáneos es decir pegas un tirón y empiezas a virar hasta que el avión no es capaz de conservar energía la pierde y se queda reducido a esta zona en este punto se metería en esta zona de aquí y vamos a ver comparados los dos aviones aquí tenemos tres en verde está el Focopo 195 que lo vamos a ignorar y vamos a acordarnos que el Dora está en azul y el Mustang en rojo fijaros bueno han puesto el toque de 6 pies para ambos pero bueno es bastante realista por la tolerancia de los pilotos fijaros que igualados están aquí hay apenas un grado de diferencia y muy pocos nudos de velocidad aquí igual vira un poquito más en Mustang aquí un grado por segundo más aquí dos grados por segundo más en virajes sostenidos la velocidad máxima es si veis es maniobra del Mustang y por lo demás fijaros que son dos aviones que están super igualados en maniobra ninguno tiene una ventaja definitiva sobre el otro ocurre una cosa que es que aquí no está considerado el Mustang cuando iba a maniobrar iba a virar ponían 10 grados de flap debajo de 250 nudos que era la limitación del flap como procedimiento operativo estándar se sacaban 10 grados de flap y el avión viraba mucho más y el motor era capaz de mantener un viraje sostenido aquí probablemente el Dora nos cayera en esta zona si siguiera virando con lo cual el radio de viaje de grados por segundo decaería bastante en cambio el Mustang probablemente lo conservara habría que dibujar otra curva distinta no sabríamos de esta bueno una vez visto esto vamos a hacer un resumen la velocidad lo voy a reducir a millas por hora vamos que es como lo he estado haciendo la velocidad máxima del Dora eran 702 km por hora que lo hemos visto 436 que los tiene 18.700 pies esto es muy poquito a 27.000 pies muy poca diferencia 442 la velocidad de ascenso máxima el Dora sigue superior 4100 contra 3500 con potencia de emergencia y el régimen de viraje tienen apenas como ya veis un grado por segundo en condiciones ideales acorren al speed bueno vamos a pasar a la parte de armamento esto me da cuenta que tienen dos filosofías muy distintas los dos aviones están muy bien diseñados me he tomado la libertad de traeros unos ejemplitos aquí si los queréis pasar y mirando y jugar con ellos ahora que lo estaremos mirando y lo vais a ver tenemos os he traído tres tipos de munición si queréis pasarla por ahí esta es de calibre 50 del Mustang este es un Minen Cess Shost de 20 milímetros del MG 151 para que lo compareis que es el que pegaba fuerte en el Dora y esta es una munición de la M2 pero del 30 para que la tengáis comparadas esto es un calibre que sería como de fusil digamos y este es el de calibre 50 si queréis infáselo por ahí a que me interese bueno se dieron cuenta sobre todo la RAF hizo estudios a raíz de la batalla de Inglaterra fue bastante interesante y se pusieron bastante sobre el tema porque bueno les iba su independencia en ello estaban siendo invadidos se estudiaron muy en serio cada derribo que se producía cada bala el agujero y el daño que producía la velocidad las alturas y te hicieron estudios muy serios porque les dependía su independencia de ello y se dieron cuenta que el 90% de los bombarderos que perdía la RAF no eran debido a fallos estructurales es decir me han pegado un impacto con algo una explosión y me ha roto un largo y se ha caído el ala no la mayor parte eran por incendios el incendio lo que hace es me termina degenerando todos los sistemas debilita la estructura del avión eso suponiendo que no afecta a la temporación y el avión termina cayendo al final se desmonta un ala o el fuselazo o lo que sea porque la estructura se va debilitando con el fogón con lo cual en el año 44-45 que era cuando estos aviones estaban en servicio tanto la Luftwaffe como la fuerza el US Army tenía muy claro que lo que querían era si era posible incendiar los aviones entonces toda la filosofía y todo el concepto de la doctrina que tenían de armamento era declarar incendiar los aviones los proyectiles de ambos funcionaban de esta forma suponiendo que esto sea la estructura del avión lo que hacía era impactar con lo cual ya rompían algo penetraban la estructura y dentro de la estructura se fragmentaban bien por una explosión o bien por la fuerza del impacto y con esta fragmentación esparcían material incendiario aquí vemos varios ejemplos con distinta filosofía estos son proyectiles alemanes este es el daño que hace uno de 20 milímetros que es el que tenéis ahí en la mano miren gestos este es uno de 30 que es esto de aquí y aquí tenéis comparado uno del calibre 50 con uno de 20 más o menos más o menos se decía que cuatro del calibre 50 equivaldrían al daño de uno de 20 luego veremos en impacto luego veremos más o menos como es esto reduciremos unas tablas que hay y se calcula el daño químico que producen el impacto etc vamos con el armamento del Mustang el Mustang como hemos visto tenía el armamento en las alas seis ametralladoras Browning M2 del calibre 50 la munición estaba colocada aquí estaba protegida en parte por el larguero posterior y el larguero frontal y las chapas de la tapa que servía para servicio de munición era blindado también con lo cual estaba protegida el sistema de armamento el sistema de armas del avión consistía en una mira que era la N9 o la K14A la munición y las seis ametralladoras bastante simple era mando eléctrico o sea había apretado el gatillo y una orden eléctrica llevaba las ametralladoras y disparaban automáticamente muy rápido la M2 tenía este aspecto esta es un montaje manual pero las de avión remotas eran exactamente igual lo único que tenían un calentador y un disparador eléctrico era un arma muy popular funcionaba muy bien pegaba muy fuerte ahí tenéis la comparación de las armas que hace balas enormes tanto que hoy en día se sigue usando hoy en día está en servicio aquí en España esta ametralladora está en servicio ¿qué función tenía el calentador? el calentador sí o sea las armas en general están engrasadas o sea con un tipo de grasa o otro la grasa es susceptible de poder ser congelado las temperaturas que tenemos al crucero que iban los mustangs a 35.000 pies son del orden de 56 bajo cero la tropopausa está cerca entre 45 y 55 bajo cero entonces es fácil que se te congele si se congela el arma o bien no dispara o dispara con dificultad a menos de su ratio o simplemente se atasca y una vez se atasca tú no tienes acceso al arma para poder decirle con lo cual a partir de determinada altura como procedimiento operativo estándar también se conectaban los calentadores de las ametralladoras esto está simulado en el DCS por ejemplo ¿y si se congela? eso no lo sé pero el sistema sí está simulado no creo que esté simulada la congelación para evitar congelación se solían engrasar muchas veces con grafito las de aviación la misma ametralladora para otro uso mejor le ponía otro tipo de grasa pero aún así pues bueno la calientas y no hay problema el régimen de fuego de estas ametralladoras era entre 750 y 850 más bien era 850 en la época del 45 estaban muy depuradas luego poco después salió el M3 que ya era el final de la guerra que era la que montaba los sabres que eran 1100 disparos por minuto dentro de su calibre que es calibre 50 tenía el récord del mundo simplemente decir que llevaban 400 disparos por arma las interiores y 270 las dos exteriores de cada ala y quedan 22 segundos de fuego unas y 32 segundos de fuego ¿vale? o sea con todas las armas podíamos disparar 22 segundos estos son los tipos de proyectiles que llevaban en un principio iba a explicar mucho de ellos y tal simplemente decir lo siguiente en el año 44 se usaba la siguiente combinación nada más se usaban proyectiles M1 que son incendiarios y proyectiles M2 perforantes la RAF por ejemplo usaba 50-50 50% de cada uno y esto tenía un efecto bastante devastador pero bueno los americanos añadían un 20% de trazadoras en algunos escuadrones otros escuadrones no querían trazadoras también usaban 50% esta bala simplemente no es importante tampoco era que causara más daño pero en el año 44 empezó a entrar en servicio el proyectil M8 que era Armored Pissing Incendiary que es lo que significa esto aquí Armored Pissing Incendiary que es perforante e incendiario llevaba 0,9 gramos que parece muy poquito 0,9 gramos de material incendiario y un núcleo de acero cementado que penetraba muchísimo no llegaba a ser tan penetrante como el M2 que era específico para esta tarea pero combinaba con el mismo tipo de munición estas dos con lo cual para el tiro se simplifica mucho y para la logística pues también tenías un solo tipo de munición por lo cual en esta metralladora en completo la trayectoria era como un láser luego después una cosa curiosa se dieron cuenta en el 45 cuando empezaron a encontrarse con los M262 que 0,9 gramos de material incendiario pues no es mucho y resulta que el keroseno no es gasolina de octanaje con los galos aviones no se incendiaba y empezaron a meter el proyectil M23 que llevaba 2 gramos de material incendiario y se usaba específicamente para los M262 pero bueno simplemente como curiosidad para que os hagáis una idea de eso que estáis viendo ahora las balas por fuera parecen igual lo único que los núcleos son distintos esta es la M8 que iba pintada la punta de plata para distinguirlo y consiste en lo siguiente bueno ahí en eso que veis iba lleno de pólvora aquí está la bala con la forma que tenéis pero dentro lleva como otra bala pequeña que es de un material super resistente y duro y entre esto y la camisa que hay fuera es donde llevaba el material incendiario aquí lo veis en grande este núcleo pasaba aproximadamente 19 milímetros mínimo 19 milímetros de blindaje blindaje es un acero muy compacto se hacía con un procedimiento especial muy duro difícil de pasar por pasada 19 milímetros de blindaje por ejemplo aquí tenías más estudios que ha hecho la RAP que decían que estas balas en concreto a 180 metros ya más o menos la mitad de los impactos de ellas producían ya un incendio luego veremos cómo funcionan aquí tenéis varios ejemplos un bloque como lo llevo a traspasar este me parece que no es blindaje la forma que se rompe y tal no es blindaje simplemente es acero como una viga normal una viga de construcción y esto seguramente si es blindaje veis que aquí esto está roto porque esto es así es el mismo funcionamiento de la bala o sea la bala ha impactado aquí primero que es esto de aquí ha traspasado esto pero claro la camisa exterior se rompe entonces entre esta capa y la siguiente es donde ha esparcido el material incendiario y la camisa se ha roto al romperse la camisa ha hecho un agujero más grande y aquí este agujero ya es finito estos agujeros ya son finitos porque la camisa exterior se ha desintegrado se ha perdido y solamente el núcleo de acero cementado de tungsteno es el que ha traspasado bueno así es como funcionaba hay una tabla de penetraciones que os he puesto aquí también estudios de la RAF y varios de la misma lumbaje que demos simplemente he cogido la media que la penetración del M2 no es el M8 el M2 son 21 milímetros de blindaje con 90 grados de impacto el del M8 venía a ser unos 19 un poquito menos nos acordamos del dato simplemente para que veáis como funciona un poco ilustrativo un disparo contra un barril a cámara lenta imaginaros que es un depósito de combustible que es lo que se intentaba todas esas cositas que salen flotando por ahí son susceptibles de iniciar un incendio fijaros bastante tiempo después de que hemos agujereado el depósito y sale el combustible en spray por el golpe por ahí por todos lados fijaros que cantidad de material hay que puede provocarnos un incendio y permanece esto son solamente 0,9 gramos permanece bastante más en la directa pasamos al siguiente vamos a estudiar un poquito las trayectorias del M2 porque luego veremos que será importante al comparar los dos aviones esta es está sacado el manual directamente del avión de varios manuales que hay vamos cosas que cabría destacar aparte si queréis ir leyendo todo pues bueno cosas que cabe destacar la trayectoria central es casi coincidente con el line of sight que es la línea visual desde los 900 pies hasta los 2000 pies que son 274 metros a 610 que es el alcance máximo esto es lo que está viendo el piloto por la mira ¿vale? cosas que hay que explicar aquí esto de aquí es el cono de dispersión de 4 milirradianes luego veremos lo que es los que no lo sepáis debido a la vibración de la ametralladora se va dispersando las balas no es una cosa que esté rígida y sólida estacionaria que las puede ir dispersando y esta es la trayectoria central que tendría una ametralladora otra y otra a propósito las abrían en el espacio para que cubrieran en el máximo daros cuenta que si nosotros estamos mirando por la mira ¿vale? desde esta distancia que son 100 y pico metros hasta el alcance máximo que nos podamos imaginar con poner la mira en el centro es lo que vamos a dar vamos no necesitamos más esto de aquí para que os hagáis una idea las trayectorias centrales entre la ametralladora superior y la inferior fijaros que esto es cero y se mantiene prácticamente en el cero esto de aquí son 5 pies y cada rayita es un pie pues estos son 2 pies unos 60 centímetros más o menos y estos son 60 centímetros en un metro 20 metía todas las balas lo mismo para las convergencias se intentaba lograr unos patrones específicos y estudiados las convergencias no eran en un punto como muchas veces pensamos en simulación aquí estos lo hacían en 3 puntos que eran a 1000 yardas 1100 y 1200 perdón a 1000 pies 1100 y 1200 pies y se logra este patrón con estas dispersiones que tenéis aquí este es el esto de aquí es el cono de 4000 irradianes que se abre para para cada despegador bueno una vez visto esto vamos a ver que efecto tiene este cuando estamos dentro de la cabina y vamos a imaginemos que hay un blanco y se va a dispersar bueno pues si esto que pone cero es donde está la mira según las distancias a 600 pies están un poco separadas pero coinciden ya con la mira con la línea visual fijaros aquí como se van concentrando a 1000 pies que es donde empieza la convergencia es todo un círculo alrededor de la mira donde vamos pegando a 1200 metros daros cuenta que esto es en pies está dos piernas a 30 centímetros a un lado y a otro hay una concentración de fuego brutal que ocurre si ahora nosotros maniobrábamos estamos mirando aquí estamos viendo con dos G's que es lo que está diciendo suponiendo que el avión va mirando y queremos disparar a alguien el otro avión daros cuenta que también está de lado también está inclinado según como lo tengamos daros cuenta que poniendo el piper es decir el punto de mira por ejemplo en la cabina del avión y un pelito más alto porque nos baja nos va a recorrer desde la punta hasta la cola todo lo que es el fusel hacia el avión o las alas según como estemos tirando bueno simplemente que os quedéis con esto desventaja estas balas la capacidad explosiva que tienen es muy pequeña solo tienen una capacidad incendiaria pero para incendiar tienen que penetrar y para que penetren necesitan mucha energía con lo cual tenemos que disparar hasta una distancia máxima tener la disciplina de los pilotos es decir a partir de esta distancia no disparo me voy a esperar o lo rechazo o lo que sea cuanto más cerca más letales evidentemente donde convergen es donde es más letal que hemos dicho que era a los 1.100 pies si tenemos a los 1.100 pies le metemos todos los proyectiles ahí y eso no tarda nada medio segundo de rafa va a subir para desintegrar un avión llevaba dos miras en Mustang solamente tenemos las simulaciones representadas la K14 que es esta de aquí que era una mira tipo Likos que es Lead Computing Optical Sight es decir me calculaba la corrección de tiro por la caída con los Gers tenía dos dos retículas que se proyectaban en un cristal semireflectante esta es la N9 solo tenía una una se usaba fija o para ir a tierra y la otra era la móvil tengo una en casa lamentablemente no la he encontrado para que la para traerla que la podréis tocar y ver como funcionaba y tal y nada se controlaba con un un mando que teníamos en la cabina el Mustang completamente estaba a la izquierda de arriba debajo del panel los elementos externos esto es un cojín por si aterrizamos de forma forzosa que no nos empotráramos con la mira que es un pedazo de hierro que pesa bastante un cacharrito así que es así de este tamaño pesa unos 4 kilos es un pedazo de hierro importante aquí tenía silicagel para que no se nos empañen adentro aquí a este lado hay un filóscopo detrás que no se ve que el filóscopo lo que tenía era conectado un espejo solidario a ver si se ve en la siguiente aquí está solidario un espejo si nosotros pegamos un tirón el filóscopo tiene que mantener la posición con lo cual el espejo bajaba y el reflejo de la retícula en el cristal seme reflectante que tenemos delante va variando eso la forma en que el filóscopo funcionaba estaba calculada de forma que coincidiera con la trayectoria de los proyectiles esta mira en concreto es muy fácil que apure los proyectiles es un proyectil que va prácticamente recto y no baja nada sale rapidísimo una cosa para que os doyis cuenta no sé si lo habéis pensado una vez yo ahora mismo disparo una bala aquí y al mismo tiempo dejo caer esto de la misma altura tarda lo mismo en llegar al suelo los dos van a caer a la vez les afecta la gravedad a la vez la única diferencia es que uno me ha avanzado casi dos kilómetros cuando llega al suelo y el otro cero pero a la gravedad les afecta igual entonces calcular eso en principio es fácil sobre todo si va muy recto este sistema es autocontenido el filóscopo el espejo la luz todo está dentro luego vemos por qué es importante esto y con la trayectoria que hemos visto bueno aquí es como funcionaba aquí está la bombilla aquí la retícula iba al espejo que está conectado al giróscopo lo reflejaba aquí hay otro espejo pasaba por la lente y de aquí al ojo del piloto simplemente no es más ¿vale? y todo está contenido en el mismo cacharro la retícula fija si alguien le interesaba porque no hay mucha información que os da a encontrar por ahí era de 70 miligradianes son 35 desde el círculo hasta el piper hasta el centro sabéis que la parte externa la podemos eliminar pero dejamos esta yo particularmente me gusta disparar con la retícula de los de diamante funcionando en licos pero dejo visible esto que demanda tenemos la línea del eje de las armas donde me está apuntando es como un cero si el avión está volando recto y nivelado van a coincidir los dos o sea el diamante con el centro va a coincidir así pero si yo estoy metiendo G no, uno estará flotando todo el rato y tal pero esto me da una referencia así es como funcionan también los aviones ahora un F-16 por ejemplo en la mira en la parte de arriba del head-up display tiene una crucecita que es donde me marca el GAM Borsa que es donde está el eje de las armas y el resto se mueve claro vamos a ver en cambio que pasaba con el DORA el DORA de momento tiene un sistema armamento que es bastante más complejo o sea tiene dos tipos de armas que es una son ametralladoras y otra son cañones luego tenía además bueno la munición para cada uno dos tipos de mira que podía tener generalmente era la Revi-16B en la simulación tenemos la EZ-42 ¿en qué simulación? en DCS sí en la EZ-S está simulada esta que es el match justo funciona como una K-14 la que hemos visto más o menos sería el funcionamiento la otra es fija igual que la N9 es fija pues la Revi-16B es fija la Revi-16B sería parecido a la Revi-15 ¿vale? sí sí lo único que las retículas cambian a veces era una cruz y otra vez la cruz estaba abierta en el centro la 16B me parece que era la cruz total no tenía ninguna apertura en el centro ¿me equivoco? no bueno y luego tenía un panel de control de armas y de munición este panel es el que nos contaba las armas los 10 en funcionamiento cuánta munición quedaba etcétera todo eléctrico a ver perdón que no tenía Mustang contador de munición contador de munición Mustang no tiene mira podemos haber puesto la cámara vamos a empezar con las ametralladoras esta es la versión móvil también la flexible de la MG-131 que es un arma súper curiosa porque siendo una ametralladora por calibre que son 13 milímetros en cambio la estructura que tiene de la munición y de funcionamiento es como si fuera un cañón pero a escala reducida ¿en qué se diferencia un cañón de una ametralladora? bueno una ametralladora es como si fuera un fusil pero dispara automáticamente las balas se meten en una recámara y de ahí salen comprimidas por las estrías del cañón y así se sella y los gases que se producen durante la defragación del propelente quedan sellados porque la pared de la bala se comprime contra el cañón ¿cómo funciona un cañón? como son muy gordos y generalmente las paredes son de acero no puede comprimirse dentro del cañón entonces lo que le añaden es una banda de compresión que suele ser de latón o de un metal más blando que es lo que produce el sello entre las paredes del cañón y el proyectil luego también tenía que los proyectiles del AMG 131 tenían espoletas de lo más variado o sea había espoletas de impacto de tiempo con autodestrucción ¿cómo se llama? de presión dinámica y estas eran muy curiosas como el problema de ellos principal en los bombardeos y había que romperlos o incendiarlos había que incendiarlos entonces lo que tenían era una espoleta que solamente explotaba si se metía dentro de un líquido detectaba la presión de estar dentro de un sumergido en un líquido y entonces explotaban si no no por ejemplo y esto es intercambiable podríamos ponerla que quisiéramos con la misma munición el armero lo preparaba para ese día y lo que tocara bueno estos son varios tipos de cartuchos que he descubierto por ahí disparaban una combinación bastante grande mucho más que lo que hemos visto con el calibre 50 pero principalmente teníamos las armor piercing que eran las las perforantes las armor piercing incendiarias y usor incendiarias y de acto explosivo cualquier combinación de estas el resto había de muchos tipos algunas eran para atacatierra otras tal bueno principalmente en el dólar se llevaban estos que ya era hacia el final de ahora hasta demostrar que funcionaban bien la proporción era más o menos esta de aquí era una de alto explosivo por cada una o dos de alto explosivo por cada una perforante alto explosivo incendiario penetración en blindaje antes habíamos encontrado que eran 22 milímetros de blindaje ¿vale? a 300 metros aquí nos encontramos que a 300 metros la Panzergranate esta de aquí solamente penetra 11 era un arma que tenía menos energía primero el proyectil era más pequeño y luego a distancia por el hecho de no ser habéis visto las balas del calibre 50 que estaban perfectamente fuseladas super aerodinámicas no tenían muy poca resistencia esto en cambio era un mazacote con una escoleta que era chata una banda de compresión al lado se frenaba mucho y perdían mucha energía puede ser que las autoridades les gustan al ser claro lo que dices fue de sellar el cañón las estrías pues si se quieren expirar entonces si son el mejor de la persona lo que daban al vuelo puede ser lo que pasa es que tú da de cuenta estamos hablando de 2 mag la onda de choque 2 mag ¿dónde la tienes? o sea tú da de cuenta que el flujo el flujo ahí no es a minar tienes tres ondas de choque una que es en la puntita acuérdate que el ángulo te depende y tal otra que está más o menos la mitad que es la lambda esta que te sale y otra que te va en la cola a la velocidad que va el flujo de aire aunque sea laminado y tal las estrías esas no eso es una masa capacidad de una mitad de dirigirlo y tal no bueno vamos con el MC-151-120 que era el arma estándar de la bombaje básicamente una cosa que he descubierto que no sabía por lo visto no usaban proyectiles perforantes en este arma que era la que más capacidad de perforación tenía se habían decidido que como tenía una trayectoria no era la más recta del mundo era bastante difícil acertar con este arma a distancias largas que disparaban a bombardeos 600 metros y más hasta mil y pico era dificilísimo acertar cuanto menos tipos de munición llevaras más fácil era calcular las trayectorias y menos dispersión tenía se concentraron en estos tipos de munición que es lo que se llamaban minas peschos o incendiarias y solo usaban munición perforante cuando disparaban a objetivos en tierra podían ser camiones blindados o bunkers o cosas así entonces sí que necesitaban pero para aviones hacia final de la guerra por lo menos lo que he leído es que la habían descartado ya y lo que procuraban disparar más eran dato explosivo o dato explosivo incendial había dos tipos ahora veremos bueno aquí esto es un cañón por lo cual puede disparar de fuegos artificiales a granal de iluminación a lo que le queramos meter o sea aquí caben más cosas y la variedad es bastante grande aquí hay unos cuantos todos estos de aquí son perforantes este por ejemplo que es azul es incendiario estos dos estos de aquí son todos explosivos este es de prácticas este de aquí no sé lo que es este es azul también será incendiario luego si llevaban bandas verdes aquí eran se autodestruían después de una distancia daros cuenta que esta gente combatía encima Alemania y no quieres que ningún pueblo os vaya a matar ni a tu tío ni a tu madre ni a tu sobrino ni a tu compañero entonces aproximadamente después de 1200 metros a 1600 metros los proyectiles se destruían solos esto me parece que es trazadora nocturna con la banda roja aquí que hay otra etcétera bueno tenía mucha variedad principalmente lo que les interesaba más era esto de aquí que no es que solo fueran explosivos ahora veremos la proporción habitual nos estaba diciendo que era de high explosive incendiary o incendiario y explosivo minas de shows alto explosivo trazadora y armor pincing incendiary o armor pincing high explosive en las proporciones estas de 1-1 3-1-1 2-2-1 más o menos dependía de cada escuadrón del día etcétera antes me he fijado en la foto la estuve estudiando bastante la foto que hemos visto antes del armero cargando el MG131 que no mantienen un orden específico como veías por ejemplo en los aliados si decían cada 5 balas una trazadora luego son 3 de este tipo 2 de otro y tal y lo llevaban generalmente a rajatabla allí he visto que iba un poquito serían circunstancias de la guerra o no lo sé o curiosidad de la foto bueno el minas de shows hay dos tipos de proyectiles explosivos unos tienen las paredes gruesas como esto que es el típico proyectil de cañón y aquí tienen explosivo pero el explosivo que cabe es bastante poco ¿por qué? porque las paredes no nos dejan entonces si nosotros queremos hacer mucha pupa esto llega penetra si tiene capacidad de penetración no se rompe penetra las estructuras ¡pum! y revienta pero se hace un agujero de menos de un palmo porque la cantidad de explosivo que lleva no es mucha dijeron los alemanes ¡ostras! pues necesitábamos más explosivos ya sea esto como una granada ¿qué hacemos? se inventaron un método de fabricación de proyectiles explosivos que fuera la pared finita y entonces lo rellenaban todo de explosivo que podía llevar bastante más cantidad esto me parece que llevaba 5 gramos o algo así 5-8 gramos y esto lleva 22 gramos lo van a llevar bastante parece que no pero la diferencia es mucha de hacer un agujero de 40 centímetros a hacer un agujerito así esto es lo que llamaban minen gestos en el año 44-45 cuando el Dora estaba en servicio sacaron un minen gestos especial se dieron cuenta que para los bombarderos pues a lo mejor se quedaba incluso insuficiente entonces ¿qué hacemos? necesitamos más explosivo todavía en vez de 22 gramos le pusieron 25 gramos pero por los pocos gramos estos resulta que para meterlos esto había que hacerlo más grande entonces esta parte redonda de aquí la hicieron más grande ¿qué ocurre? si yo esto lo hago más grande el propelente que es toda la pólvora que hay aquí que está encargada de propulsar el proyectil pues tengo menos entonces pasó de 800 metros por segundo que salía este proyectil a 640 era como un escupitajo así que para un bombardero no importa porque vuelan en línea recta no se me va a mover yo calculo apunto bien ahí y aunque haga así le voy a dar como cuando tiras con arco ¿vale? me da igual que esté a una distancia a otra y yo sé que tiene una trayectoria con tal de que ajuste la trayectoria ya está más trayectoria que una flecha no va a tener pero claro si me estoy enfrentando con un caza que se me está moviendo para todos lados y tal y esto se me cae así me complica bastante el tiro o está quietecito o vengo sin que me haya visto o una cosa así o si me ha visto y empieza a maniobrar lo tengo difícil para darle que es un punto notable fijaros que simplemente decir que una medida entre 18 y 20 impactos suficiente para derribar un cuatrimotor bien fuera británico un B-24 el B-17 por lo visto era especialmente duro necesitaba por lo menos 25 impactos para derribarlo pero dice que con 4 impactos de media se derribaba un caza 4 impactos ¿y esta por dónde esto va a DCS? no le lleva a meter 100 impactos a un Mustang bueno 100 no pero 80 y tantos impactos no costan y se iba volando ¿de media gestos? de todo poco luego veremos la combinación de unas y otras el MG131 combinado con el MG151-120 que lo que haces es potenciar el MG51-120 y aquello mira todo está mal simulado también que son betas y esto y tal pero está muy mal representado los efectos del pentil en el MG12-20x82 vamos a ver este es un impacto este es un impacto este puede que hayan sido dos ¿vale? puede haber sido uno aquí y a lo mejor la otra más arriba que no se ha visto este bueno está entelado simplemente la ha reventado la estructura este de aquí la ha dado de rasquillón parece y tal y no ha apetado dentro ha apetado al lado una cosa así pero bueno para que no se vienes una idea y ahora vamos a hacer uno o sea esto tenía función entre otras se dieron cuenta no solo romper los largueros sino que se dieron cuenta a ver vamos ¿cómo está hecho un avión? pues mira hacemos una estructura interna que hace un esqueleto y luego lo recubrimos y tal ¿vale? ¿y qué es importante para que huele? bueno pues la estructura interna tiene que estar pero sobre todo aguanta una forma exterior que es aerodinámica sin esa forma exterior el avión no vuela entonces se dieron cuenta también que se podía hacer desmantelar o sea yo le pego dos impactos de esto y tal le desmantelo medial a un avión no le he roto el larguero no se ha desprendido el ala pero el ala está desmantelada ese avión se va para abajo estos son cinco impactos es un P-47 cinco impactos de Minences Chos por varias cosas o sea este avión no podía actuar los flaps ni podía hacer nada daros cuenta que la hélice estaba doblada y que la rueda hasta está pinchada ahora estaba ahí dentro pero las esquirlas y todo eso la habrá reventado yo creo que este avión hizo una toma de emergencia sin tren por eso se ha dado la hélice y luego lo han subido un gato lo han bajado el tren y lo han dejado ahí pero fijaros el destrozo que llega a hacer este es un avión durísimo o sea el avión más duro que hay yo creo que un impacto o dos impactos más llegarán se desprenden este ha aguantado cinco bueno logré encontrar documentación en el Dora de cómo cómo se armonizaban las armas hemos visto cuál era para el para el Mustang en qué punto convergían con qué altura iban etcétera esto es una vez en tierra los armeros mecánicos lo ponían en tierra y marcaban un blanco una distancia determinada que te lo dice aquí qué distancias son vale y estas es en qué puntos tiene que impactar para conseguir el patrón que querían las trayectorias de los proyectiles de 13 milímetros y los de 20 son estas esta de aquí es el de 13 esta de aquí es el de 20 fijaros cómo nos complica de un kilo comparado con el Mustang porque aquí estamos con dos armas que funcionan de forma totalmente diferente vemos que coinciden aquí a 295 metros pero el resto las trayectorias son distintas una cae de una forma otra cae de otra etcétera nos vamos a fijar pues eso que coinciden en un punto que fijaros que cae antes los de 13 milímetros del MH131 ¿por qué? porque pesan menos hay una cosa que se llama sectional density que es por el diámetro que tiene un proyectil qué masa tiene claro pesa bastante más uno de 20 milímetros que uno de 13 con lo cual le cuesta más frenarse penetra más en el aire esto sería en la horizontal visto en vertical perdón o sea desde arriba las del MH131 son paralelas están separadas apenas un palo y medio una de otra para apenas tener paralelas y las del MH151 de 20 milímetros convergen fijaros a 600 metros si vamos atrás fijaros que es que esto es la línea visual donde estaría el visor del piloto daos cuenta que la trayectoria va por encima de la línea visual hasta los 500 esto que son 20 ¿no? 20 40 45 ni siquiera sale 600 el 600 estaría por aquí debajo y converge a 600 ¿por qué lo hacían así? porque el objetivo principal era bombarderos o bombarderos disparas de lejos también aquí daros cuenta que nos dan muy mal aspecto que es lo siguiente que os voy a decir pero veremos que en la realidad no es tal en la realidad es bastante más práctico muy estudiado o sea ves una cosa así y dices uff yo voy a disparar con esto y tal bueno pues mira por donde mejor no tiene tantas desventajas está muy muy estudiado muy bien estudiado y sobre todo si vamos a tener un blanco que vuela en línea recta nivelada como es un bombardero yo lo puedo disparar a 1000 metros tranquilamente si se anticipa donde van a pegar los impactos como muy bajos que estén a 1000 metros de distancia yo lo puedo disparar tranquilamente a 1000 metros si puedo anticipar donde van otra cosa es que se mueva de otras maneras hemos visto que el armamento está optimizado no para actuar como dogfighter sino para actuar como interceptor el DORA es un interceptor no es un dogfighter ¿vale? las miras que montaba son de dos tipos una era la REVI 16B que es fija y otra es la SCANIA Z42 que es LIFOS como la la que hemos visto de la K14 del Mustang tiene el mismo funcionamiento pero con una salvedad ahora veremos nos vamos a fijar en una cosa que es que no se ve que es que aquí ponía Lancaster en vez de Lancaster pone Lancaster está mal escrito que estas son las envergaduras de los posibles blancos un Rusky Jager un cazaruso a 30 metros 10 metros quiero decir un Spitfire 11 el Mustang 11,3 etcétera pues escribieron normal Lancaster pusieron Lancaster y lo han reproducido en el Dora de DC y lo han reproducido tal cual con error ortográfico y todo diferencia de la K14 con esta muy alemán todo hierro etcétera pero la mira es todo esto ¿qué ocurre? pues lo que nosotros veíamos antes de la K14 que sería equivalente más o menos de este tamaño aunque era la mitad pero bueno sería equivalente que esto es la cabeza resulta que en esta mira solo es la óptica tenemos en el mando de gases que lo podíamos girar como en el Mustang para ajustar la distancia tenemos dos generadores eléctricos un computador de balístico esto de aquí no son giróscopos son lámparas pero dentro hay giróscopos giróscopos varios esto estaba hecho para alimentarlos etcétera es un sistema realmente que es complejo por lo visto Tuki estuve investigando también sobre esto y estas mira las tenían desde el año 40 que era principio de la guerra pero no se les dio mucha importancia esto es una serie de la 42 empezaron por esta serie de miras cómlicos de predicción con los G etcétera empezaron bastante antes pero por alguna razón como funcionaban las cosas en Alemania el G de arriba no dio importancia y tal y no se terminaron de desarrollar hasta que se dieron cuenta de que se les estaban metiendo ellos aviones que si tenían estos sistemas y el éxito de tiro pasó a ser de poquísimos no sé de cada 100 pilotos unos o dos ser los que lograban el 90% de los aciertos a ser un tanto por ciento de los pilotos bastante grandes los que lograban aciertos y derribos dijeron uy esto hay que estudiarlo cayó un T-47 en sus manos y llevaban una mira K-14 la estudiaban analizando y dijeron ostras pues nosotros tenemos que poner un sistema similar y el que tenían desarrollado era este que había seguido con el mismo con el mismo funcionamiento o con la misma intención con la misma función la filosofía veis que es distinta totalmente distinta estos son los elementos esto es la cabeza en los gases digamos para ajustar la distancia el computador balístico que lo hemos visto antes un servoamplificador una caja de distribución eléctrica dos alimentadores eléctricos ¿qué pasa? muy complejo y encima para ponerlo de prisa y tal ¿qué ocurría? tenía muchos fallos muchísimos o sea tanto que los pilotos se cabreaban como hemos visto antes los pilotos de Dora no eran especialmente felices con la bien que les habían dado pues porque era una bien de transición provisional moto de bombardero no sé qué y encima una mira que apunto aquí y me vaya terminábamos usando la mira la mira en modo fijo que antes no estaba reproducida ahí sale un parche me parece hace un día o dos ha salido un parche donde yo creo no lo he probado todavía vamos pero te reproduce ya por fin todos los modos de la mira y te permite tener un modo fijo la puedes tener fija antes no simplemente te desaparecía la vista y ni mira ni le eches no había nada tenía muchos errores el computador balístico es este curiosamente nos dice que sirve para BF109 y FOC1190 estoy investigando y no ha habido ningún BF109 que yo sepa que la tuviera montada porque no cabía ¿tú sabes algo de esto? no el piloto iba montado muy frescas de la mira y se desplazó la que se da la mira y hace unos problemas los dos de la mira tenían problemas con la mira que tenían con la revi la P26 tenían que desmontarla antes de atar ah si echaba un lado con esa mira cualquier finazo era muerte segunda pues le sería imposible soltarla pues no sé pero bueno estaba previsto y aquí esto se ajustaba con las trayectorias de cada arma velocidad tipo avión etc lo tenías que regular y estos eran los gases del 190 simplemente que estaban readaptados a otro tipo de gases distintos para poder usar esta mira bueno en esto se parecen en el bloqueo de la rueda de cola también se parecen o sea a mismos problemas esto de forma distinta han llegado a las mismas soluciones eran dos aviones que estaban y ya os digo cuando empecé a estudiar esto me quedo sorprendido lo igualados que están no pero lo que habéis dicho antes de los pilotos que no estaban con su avión entonces el parto psicológico también sabes igual los aplicadores pero les gusta que siempre no voy a su de ellos igual los del 190 están un poco deprimidos no pero creo que aquí también se sorprendieron porque encontraron les dieron el avión así en plan no la solución interina y tal lo que dijo por tanto tampoco les ayudó y tal pero luego se empezaron a cabo hombre pues este avión sí que si nos tenemos que enfrentar a todo esto pues no le des no les formamos o sea a la que el programa se cae en pompa de partida por lo tanto pues también que los muchos expertos ya estaban quedaban no quedaban demasiados ases alemanes ya en algunos bueno si se volvieron muchos a la guerra pero que había también había mucha inexperiencia de los expertos o sea los mismos pilotos que había estado con la directa ayer los americanos eran 25 misiones y para casa y los años de entrenamiento antes con lo cual pues eso es un factor luego veremos en los vídeos hay uno que es hay dos filmaciones de un camp en concreto que es propio de pilotos totalmente inmaduros y aficionados a mi me llegó salían a 220 tiros pero aparte de eso explica que también yo siempre había pensado eso hay una unidad que vuelve al P-47 y les dan un P-51 y los tíos no han volado un P-51 en Inglaterra estaba fuerte en un día en un día y el jefe o coronel de la brigada les dice esto vuela como todo tiene un pavo y un gas ya de visión lo habían visto lo habían de lejos en ese aspecto el pilot notes británico si os fijáis es siempre un pamfletito muy pequeño del P-51 si fue un equivalente que lo tengo por ahí si alguien interesa se lo podría enviar por e-mail o lo que sea que es el manual resumido simplemente con las cosas que necesita saber las limitaciones que potencia eras que altura y ya está bueno voy a intentar ir un poco rápido porque se nos hace tarde ¿vale? otras consideraciones que hay que tener de los aviones aparte de las performance y el armamento una es la visibilidad la visibilidad de ambos aviones en un principio es bastante similar o sea daros cuenta que son dos aviones con cabina burbuja que permiten girarte la cabeza mirar para atrás etc los dos eran enfoque con 190 tubos de principio de diseño y este se lo añadieron después en principio parece que es bastante similar sí bueno pero según el ILE2 una cosa que no hay que saber en el lugar del Fokkeboot déjame terminar os pido además que no me interrumpáis son las 8 y nos están mirando ya con cara de hambre por fuera ahora vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con esto que estás diciendo el ILE2 y tal ¿no? vamos a ver Das Putenbar y que no existe la polémica de los marcos del Fokkeboot 190 como veis este tío está metido aquí está metido detrás de un parabrisas blindado que es pequeñísimo entre otras cosas como veis ¿vale? y qué es lo que pasa ¿qué es un parabrisas blindado? esto señores este es de un 109 pero es esto el del 190 tenía 5 centímetros de espesor ¿vale? más de lo que estáis viendo aquí sería equivalente a esto más o menos ¿vale? pesaba 30 y tantos kilos y la función era parar las balas que les vinieran de los bombarderos como si fuera un ataque frontal o sea los pilotos alemanes siempre tenían ataques frontales porque aunque atacaran un bombardero desde la cola a ellos les venían las balas directamente los bombarderos hacia su cabeza entonces necesitaban protección especial en el frente ¿qué ocurre? que en las simulaciones nos modelan esto de aquí que técnicamente es correcto es decir yo cojo una cinta métrica me voy al avión original que está en el museo de no sé dónde de Bougier o en Duxford y tal me pongo a medir y me salen estas medidas sí señor y aquí hay 5 centímetros y pico más el grosor de lo que del metal que va a incluir el cristal ¿qué ocurre? que en realidad no se ve así porque como tengo un cristal muy grosso y tiene una refracción lo que se tendría que ver es esto aquí veis un avión real como se ve la barra y un avión el mismo avión en el mismo ángulo más o menos como lo han simulado ¿qué ocurre? que a los diseñadores en 3D les sale ostras no vemos con la mira ¿qué ocurre? pues entonces lo que han hecho es subir la mira veis si veis la altura de esta mira y la de esta no es la correcta pero es que si no no se puede ni disparar y la gente se queja y tiene una razón para quejarse ¿cómo funciona esto? esto es el plano del Dora original este es el parabrisas esta es la línea visual del piloto y aquí está el marco que tendría que ver ¿pero qué ocurre? esta la luz se refracta y la línea visual aparente es por encima primero es más alta no lo veo el ángulo visual aparente es de 35 grados porque no es en este punto perdón de 5 grados 25 minutos no es en este punto es más arriba y la visión aparente de todo este tipo de marco se me reduce ¿veis? aquí veis lo que es una refracción en un cristal que sería bastante grueso que es lo que hace ¿queda claro o no? ¿qué ocurre? que es que el Mustang también tenía parabrisas brindado no va a ser el único Dora entonces las ventajas que tenemos para el Dora para modelarlo adquiere también para otros aviones Spiffar, el Mustang y tal simplemente comentarlo ¿vale? se quejan por razón pero si lo aplican lo tendrán que aplicar creo yo de justicia a todos los demás aviones que se modelen se tendría que modelar la refracción pero visualmente ¿es posible? 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 sí, es el coseno del ángulo y ya está no tiene es trigonometría pura no hay ningún problema la altura de lo que verías es el coseno del ángulo con el que quedaba estaba integrado me parece una cosa así bueno esto es como se ve desde un foco Q190 es el punto que está el piloto vemos que molestan bastante o sea tiene visibilidad muy buena hacia delante pero justo en el área donde tengo que tirar es altísimo el panel la visión hacia abajo es bastante limitada y me molestan muchos marcos y están bastante cerca de la línea de tiro para un objetivo fijo como este muy bien si hay algo que se me va moviendo por ahí y tal toda esa estructura me va a molestar bastante esto es como se vería desde un Mustang comparado el uno con el otro o sea como veis los marcos son más finos el parabrisas es más ancho esto es más bajo la altura entre la mira y el capó es bastante más alta me permite una mayor predicción de tiro sobre todo maniobra etc esto era un caza el otro era un interceptor el funcionamiento de la mira simplemente decir que era bastante similar o sea yo tenía que poner el blanco y empoderar la envergadura dentro de los diamantes y entonces me daba la distancia correcta aunque también os digo una cosa con la K14 aunque te equivoques en la distancia viendo el funcionamiento de la real lo que te baja el puntito del piper es mínimo o sea es que te baja dos o tres miliradianes no te baja más y el funcionamiento y el funcionamiento de la Z42 era similar encuadrabas la envergadura del blanco dentro del anillo que iba variando de diámetro hasta que coincidiese y si la había selectado la envergadura correcta simplemente pum ahí iban los los proyectiles libertad de movimiento del piloto simplemente otro factor la cabina del Mustang más o menos bueno a escala parecida a la de 190 el 190 apenas te cubre la cabeza de un lado a otro esta es tienes una libertad de movimiento mayor ¿para qué es importante esto? si yo quiero ver a las 6 intentar ver a las 6 aquí girando la cabeza se puede hacer pero os digo que es complicado o sea en un avión de estos hoy en día cuando se vuelan la gente lleva cascos de cuero como se llama la segunda guerra mundial porque llevar un casco real actual no te cabe no se puede llevar y mirar a las 6 choco y es complejo aquí me permite poner la cabeza y mirar hacia atrás esta cabina no es la mala esta cabina es la estándar y aparte llevaban espejos retrovisores la libertad de movimiento del piloto la cabina del 190 era bastante restringida o sea si eres muy ancho de hombros un tío que juega a a juego de la médica metal no puede vamos a ver un vuelo dentro del 190 que veis para que veáis la cabina como esta fijaros el marco que efectivamente la cabina o sea la cámara la tiene en la cabeza a la izquierda está más alto de lo que es la línea de los ojos con lo cual vemos el morro bastante bien este es un A5 pero fijaros que no se ve el marro así tan gordo como nos lo pintan que molesta bastante para ver las estructuras que hay que hay distorsiones y aberraciones ópticas donde se curva el el perspex el persiglas que el grosor del cristal no hace que se vea más oscura las cosas y verdosas y tal porque es muy grueso pero que la visibilidad es muy buena a mí que me molesta es el montante de arriba sí, también en el Tora tenía la cúpula que no tenía ese montante y eso no está en el Tora es ese montante de arriba sí, ahí se ve que molesta mira la está mirando miras hacia arriba justo está en el horizonte además lo voy a quitar porque se repite vamos a ver el equivalente de un mustang este voy a intentar buscar el punto que se vea de frente que es más adelante sino va mirando al punto porque está al líder fijaros que o sea la visibilidad frontal es muchísimo mejor los marcos no son tan gruesos ¿bien? ¿y la que está blindado? ¿con el problema? ¿este de aquí? ahora mismo no sé si ese blindado lo han sustituido pero bueno el marco aunque no fuera el blindado no molesta mucho vamos se ve bastante bien y eso que tiene la cámara también a la izquierda no la tiene tan alta el tío pero la tiene a la izquierda no molestan tanto etcétera bueno simplemente destacar que la visibilidad será mejor luego una cosa que tienen los cazas alemanes que es que la postura del piloto está pensada para aguantar más gés en los virajes o sea si os fijáis este asiento aproximadamente está inclinado no lo he llegado a medir no iba a hacer pero vamos falta de tiempo este asiento aproximadamente está inclinado a 7 grados y este estará aproximadamente unos 15 por lo menos ¿no? supongo sí por ahí los pies si esto es he puesto la línea hasta que coincide con el coxis más o menos el talón del pie está aquí casi casi está a la misma altura del coxis en cambio los pilotos americanos iban sentados en la postura que nosotros íbamos en un coche ¿vale? o sea si nosotros íbamos sentados en un coche que estaba súper estudiado digamos es cómodo iban muy cómodos porque tenían que estar muchas horas hasta 8 horas de vuelo etc iban sentados más cómodos y no estaban pensados para aguantar G con la postura simplemente que fuera cómodo pero resulta que en la época en que se enfrentaron estos dos aviones los americanos usaban anti-3 ya tenían el traje este que era el G3 un anti-G como los parecido a los modernos primero empezaban a ser con agua y este era con aire aquí está como está empalmando lo que tal el tipo G3 y si veis parece un anti-G moderno que les permitía aguantar bastante cómodamente hasta el límite máximo que son 7 G5 funcionaba igual que ahora por lo visto el estado leyendo los informes no apretaba tanto el abdomen como apretaban los de ahora pero si apretaba muchas piernas y tal y aunque no tuvieran la tonelancia de un moderno supongamos que tenía una eficiencia comparada a los modernos del 70-80% lo que os iba a decir la dispersión del armamento ¿cómo funciona? un milirradian ¿sabéis lo que es? ¿sabéis que un radian sois de letras de ciencias? de ciencias bueno un radian es el ángulo un radian cuyo arco es igual al radio ¿vale? un milirradian en la milésima parte ¿esto cómo nos afecta? pues por ejemplo a mil metros el ángulo que tendré será lo que abarcará un metro esto es muy conveniente porque se mantiene constante independientemente de la distancia que tenga ¿vale? para tiros se usa milísimas artilleras o milirradianes generalmente milirradianes cuatro milirradianes es lo que se considera la vibración del arma cuando está disparando y la dispersión que produce por la vibración el funcionamiento los cierres no sé qué el 75 generalmente se calculan los tiros el 75% de los impactos dentro de cuatro milirradianes de los cuatro primeros milirradianes y en ocho milirradianes el 100% bueno ¿cómo nos afecta esto? vamos a ver si quiere pasar la diapositiva pues no quiere pasar vamos a comparar que es lo que estamos esperando las armas de los dos lo que he hecho ha sido poner el dibujo a escala solapar las trayectorias ahí con una línea en su rutera dibujada hacemos desaparecer esto y hacemos aparecer a la misma escala la trayectoria que sería la del Dora las armas del Dora he hecho coincidir las líneas visuales ¿vale? y aquí vemos cómo van por encima y por debajo la diferencia que tienen etc. ¿cuál os parece mejor? ¿addireccionada? ¿no es más recta? ¿no es más recta? ¿no es más recta? bueno ¿cómo nos afecta esto? el patrón que teníamos antes de impactos le he puesto encima el patrón que teníamos con el Dora fijaros que no está tan mal como parecía en el principio esto es a 600 pies 200 metros las de la ametralladora que están en amarillo fijaros esto es donde pongo el piper y si van un poco van por encima casi todo el rato ¿vale? pero todas juntas y el otro no está tan separado comparado con el Mustang fijaros luego el Mustang la concentración que empieza ahí a 800 metros esto también se concentra lo único que no está en el centro está por encima esto igual a 1000 pies están casi juntos a 1200 que es la concentración entre 1000 y 1200 pies la máxima del Mustang también coincide prácticamente con la máxima del Dora a 1500 pies se empiezan a diverger pero fijaros que la mayor parte van también ahí y luego ya los 1000 pies que se al alcance máximo ya es la leche hay una cosa que no está considerada que son los distintos tipos de munición con lo cual esto se ha considerado los 4 miligradianes de dispersión como si fuera un solo tipo de balas si tenemos varios tipos de balas esto en vez de ser así sería una elipse así alargada que aquí incluso coincidirían habría una zona donde coincidirían bueno tiene mayor dispersión punto vulnerable es de un avión y otro donde vamos a disparar el Dora es un avión durísimo duro sobre todo en ataques desde atrás se quejaban los ingleses de que no podían derribar los disparándoles con todo y es que si demoramos desde atrás tenemos que pasar todos los paneles estos llegar al blindaje esto está blindado también etc los únicos puntos que tiene vulnerables son la munición que no hace falta que dispare con proyectiles explosivos a mini gestos porque el Mustang no lo necesita ya los tiene este le pega un impacto a la munición lleno de mini gestos aquí y sale el avión a trozos como ya veremos y el combustible se le puede dar desde abajo y desde los lados únicamente por debajo se refuerzo y luego en versiones posteriores también si pero pasaba las API pasaba este es el blindaje que tiene con los valores de blindaje los que los que he visto hay algunos que tenían a los lados y tal pero el Dora en concreto no lo he encontrado entonces hemos extrapolado valores del A8 para este por ejemplo el blindaje de este no lo sé pero fijaros 12 milímetros la cabeza del piloto y hemos dicho que el que menos penetraba 300 milímetros penetraba 19 ¿no? bueno ¿cuánto penetraba el otro del 13 milímetros alemán? 11 muy bien otra cosa que tiene adicional la espalda no necesita tanto blindaje que lleva 8 milímetros nada más porque es que hasta llegar hasta la espalda tiene que atravesar un montón de cosas estos paneles son de aluminio pero a diferencia de otros aviones es una estructura donde solo está el marco alrededor una cuaderna aquí es una plancha y tiene que atravesar toda la plancha aparte de lo que hay adentro equipos eléctricos el depósito de MW W50 etc estos son los depósitos tal como están que son los blancos que buscamos el blanco que buscamos desde los laterales y tal el Mustang en cambio es más vulnerable primero tiene el radiador cuando le pegamos el radiador valioso o sea todo el refrigerante todo el aceite va a parar ahí luego tenemos este depósito lo podemos olvidar porque generalmente está vacío tenemos dos depósitos en el ala y luego la munición que bueno simplemente magnifica un poquito la explosión si explota o algo pero no mucho dime el trasero lo de obviarlo no del todo cuando salían no solo eso cuando salían con los depósitos de combustible lanzables el de atrás seguía intacto y ese depósito trasero modificó su centro de gravedad y convirtió el avión en bastante inestable con lo cual si empezaba el combate cuando todavía no habías gastado ese combustible trasero tenías el hándicap de que el avión no volaba como debería volar era más inestable de lo que debiera en los procedimientos que he leído primero se consumía el derecho que es donde va el retorno hasta que dejes hueco para retorno después se consumía el trasero hasta una cantidad ¿vale? o sea eran 75 balones lo dejaban en 15 aproximadamente una cosa así que era muy poco luego se consumía el central que vemos las películas y las filmaciones todas que ven a alguien sueltan todos los depósitos a la vez y van por ahí eso es que estaban chupando de ese ¿vale? porque habían chupado antes del trasero hasta llegar a ese punto y si era necesario soltaban el depósito externo pero este intentaban precisamente porque iba fatal te retrasaba tanto el centro de grada que estaba fuera de límites invertían los mandos y todo intentabas tenerlo con una cantidad mínima que eran 15 galones o por ahí sí, sí quedaba algo bueno el Mustang vemos que es más vulnerable porque es más fácil a las alas que esto el blindaje del Mustang es este en la cabeza del piloto llevamos 11 milímetros justito ¿vale? y bueno las otras planchas que tienen ahí pues bueno es justa pero la penetración de los armas alemanes hemos visto que en principio era de 13 milímetros no era tanta están calculadas la una y la otra están calculadas una tabla de penetración y de blindajes este penetraba 11 milímetros aquí 11 el resto lo que vemos este penetraba 22 y 19 y aquí lo que tenemos sobre todo la cabeza el piloto es bastante vulnerable si se ataca desde un ángulo es curioso que además el dólar tenga la capacidad de penetración del blindaje exactamente del mismo cantidad de milímetros que el blindaje del espaldo de la cabeza del muestra o sea 11 si si es que los dos son más o menos equivalentes en todos bastan los blindajes potencia de munición bueno aquí hemos acudido a libros y cosas por ahí se ha calculado cómo se lleva la potencia de un cartucho incluyendo la carga química que lleve no os lo voy a explicar porque tenemos prisa ahora además se ha hecho tardísimo y las potencias de los cartuchos digamos simplemente creeros que son estas fijaros el minengest shows 121-20 que hay dos tipos de minengest shows uno era el normal y el otro el X uno tenía 92 gramos de explosivo con 92 gramos de peso y otro 105 gramos con 22 y 24 gramos de explosivo cada uno la potencia va a 236 y 228 curiosamente el que tiene más explosivo tiene menos potencia que el que tiene menos explosivo ¿por qué? porque no puede penetrar tanto muchas veces penetraban se quedaban explotaban fuera no llegaban a poder penetrar no tenían energía para penetrarlo y el calibre 50 que es lo importante tiene 46 comparado con el NG131 de 27 el armor piercing o sea está casi en el doble la potencia de las armas 64 45 y 212 según fijaros que 64 es para una metralladora simplemente es comparado con una metralladora que en teoría tiene más tal pues bueno y 212 esto es la potencia de las armas esto es porque tiene la potencia de cartucho por disparos exactamente eso es simplemente hay bueno luego se calcula la eficiencia del arma en un rollo que hay otra cosa simplemente que hay un ratio de potencia que es esto dividido por 10 pero considerando todos los tipos de munición que llevas en el cartucho que es que luego lo utilizaremos o sea no solo disparabas a los miren gestión disparabas además uno incendiar y otro no sé qué entonces la potencia de 228 se te quedaría en 170 ¿vale? esto es dividido por 10 que es la potencia de la cinta a ver y esta es la potencia de fuego del avión por pasar con la SMG 151 y tal 384 fijaros que solamente 90 porque solo son 2 y 408 entonces el DORA sería la suma de este y de este que son las dos armas lo cual nos da a ver espera 190 sincronizadas bueno esto lo he descartado porque he descubierto que funcionaba nada más sin un régimen simplemente el tiempo de fuego el P51 tienes 19 segundos con todas las armas más 20 segundos el DORA con todas las armas fijaros que hasta aquí van igualados esto es en un segundo los proyectiles que disparan un stand una rafa de un segundo 85 proyectiles esto es una rafa de un segundo los que disparan el DORA 55 la suma de la metralladora del cañal esto es suponiendo tenía que haber cogido el de 15% pero bueno había cogido 25% de aciertos considerando que acertamos el 25% de los proyectiles en el blanco nada más haría falta una ráfaga de 1,04 segundos para destruir un avión que vamos a considerar lo que tiene 100 unidades de resistencia que más o menos viene a coincidir con un caza un poco duro sería un P47 una cosa así ¿vale? pero fijaros con un segundo de ráfaga metiendo el 25% de los proyectiles se llega a destruir en cambio el DORA con todas las armas con las dos fijaros que en ametralladoras del DORA como solamente son dos serían 4 segundos y pico pero un poquito menos de un segundo del cañón total la suma de estos factores nos daría 0,40 en medio segundo en menos de medio segundo es lo que iríamos el avión si llegamos con el 25% de los equipajes resumen de la capacidad de fuego potencia de fuego es mayor la del DORA un 29% en el caso un 30% más 498 contra 384 el volumen de fuego tiene más proyectiles en el aire cuando dispara evidentemente el Mustang tiene un 55% más de probabilidad de acertar con algún proyectil que hemos visto como no solo puede incendiar un depósito solamente uno tiempo de fuego 20 segundos y 19 que es muy similar tiempo de fuego necesario para destruir un caza 0,4 segundos y 1 1,04 segundos estos son algunos boom camps disparando a fondo de 190 dólares la mayoría fijaros al depósito boom es lo que buscas ¿vale? o sea depósito este igual boom depósito fijaros que el tiempo coincide aproximadamente con un segundo de bebés pum va este es municial este la da la munición este es el depósito externo se lo ha incendiado a la primera simplemente no hay más daños visibles este ya va echando algo va perdiendo por ahí un poquito fluido ah este es el inútil de antes me parece fijaros donde va la pala que está disparando abajo ha hecho un arcarretaje forzoso le dispara y falla un tío un tío que ha bicheado falla fijaos el sur porque ha dejado en la tercera forzoso vuelve a fallar le da algunos bueno ahí le pega pero vamos también falla bastante pero bucheando lo que ahora lo vamos aquí si vemos mal hay un 190 ahí delante que es lo que se ha incendiado y luego le hace una tercera forzoso que ahí todavía está en movimiento y le disparan tío ¿sabes? quedan muy agresivos pero también muy no sé no lo veré un piloto profesional esto así no es nada vaya no te la damos en la munición y parte el depósito ¿vale? simplemente este vamos a ver estos son impactos en la munición en las alas estos no son doras ¿vale? son foco bus 190 pero tal ¿para qué voy a disparar explosivos si el explosivo lo tiene el otro? ¿vale? esta es una ventaja que tiene el dora sobre otros 190 tiene menos armamento pero es menos vulnerable y estos son alemanes que es que no encontró ninguno derribando a derribando a ningún caza claramente bombarderos y tal sí muchos pero cazas así eso es contra un mustang fijaros imaginaos las trayectorias y la mira yendo arriba y abajo encima sabes que no da ahí sino que da encima la mira ahí la ha dado uno o dos en la cola suelen pegar en la cola además los daños que se ven en corae casi todos son en el flap en la cola evidentemente porque no vuelven a base si la han pegado en el centro pero se hace bastante difícil no son dorases son focos 190 de todo tipo pero tenía mérito había gente que tenía maestría auténtica pero tenían mérito pero la mayoría de los casos el disparado y el delante no es maniobra exclusivamente como para que no diga porque es que lo ideal es que no lo ves pero lo ideal es disparar a un tío que no se entera eso sería lo ideal que tú antes o sea un experten se diferenciaba de otro tío que no lo es porque el tío hacía lo necesario antes para acercarse a un tío que no se espera que le vas a disparar un tío que sabe que le vas a disparar dificilísimo acertarle 84% de los otros derivados que no murieron 84% dijeron que no habían visto al otro ni se habían claro no lo sabían fijaros que es difícil bum ahí le ha dado uno o dos fijaros que para derribarlo hemos dicho que hacían falta entre 4 y 6 bueno aún no está que más está con uno ¿eh? aún no está que más está con uno en el otro sí sí bueno hay que tener en cuenta que van a más de 500 ahora sí esto no es real si veis algún día una vez que estará entre vosotros ya está no lo veis claro esto está a cámara lenta claro sí no se ha faltado una maniobra como si a 190 o el 20 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 Tenía mérito, con 190, este es con Tron Mustang, este es el de la barrena, este es el de la barrena ¿no? Se ha dicho que el auténtico Dock 5, por características de aviones y manitas de los tíos, fue la guerra de España, después ya no, después la auténtica Dock 5. Bueno, conclusiones finales, que lo queremos saber todos, y terminamos ya. A ver, vamos a puntuar a cada uno, ¿vale? Vamos a ver, velocidad alta cota, ¿quién gana? A media cota, a baja cota, a ascenso alta cota, a media, a baja, régimen de viraje y aceleración. Después, pilotaje, espacio en el cockpit, ganaba este, control de motor, gana el Dora, fuerza requerida para maniobrar, ganaba el Mustang, trimaba los tres ejes, tenía el Mustang, el otro solo tenía profundidad. La disposición de los controles, gana el Dora, mucho mejor. La carga de trabajo era menor, la del piloto del Dora, tenía más carga de trabajo del Mustang. Factores humanos, la comodidad postural era mayor la del Mustang, el asiento ahora era ajustado en la altura, los pedales, etc. Todo el Dora hace los tres con anti-G, si no, ganaría el Dora. Con anti-G gana el Mustang, la visibilidad general desde cabina de mejora del Mustang, y la protección pasiva, esto quiere decir, o sea, si me dispara un depósito y hay un incendio, aquí el depósito está fuera de la cabina. En los aviones alemanes, claramente, están en el fuselaje, si hay un incendio y tengo el fuego, estoy como una sartén, o sea, el fuego lo tengo justo debajo del culo, ¿vale? Aquí las explosiones de munición y de tal están fuera de la cabina. O sea, que en el Mustang aún serías capaz de saltar. Exactamente. No sobrevivirías en caso de ser un Dora, no sobrevivirías porque el fuego lo tienes justo debajo. En armamento, visibilidad para el tiro es mejora del Mustang, la predicción de tiro, la K-14 funcionaba mejor, la trayectoria es mejora del Mustang, alcance eficaz, el Dora, a un proyectil explosivo le da lo mismo que sea a 10 kilómetros o a 100 metros, va a explotar igual. El volumen de fuego ganaba el Mustang, la dispersión de proyectiles ganaba el Mustang, la letalidad gana el Dora, la posibilidad de acierto, proyectiles en el aire, ganaba el Mustang. Protección, aquí gana todo el Dora. Blindaje, blindaje motor, sistema combustible, tal, sistema. No, no, pero no, no, no. Blindaje posterior del piloto es mejor la del Dora, blindaje frontal del piloto es mejor la del Dora. Blindaje de motor, mejor el Dora. Sistema de combustible, mejor, menos expuesto el del Dora. El sistema de refrigeración, el Dora lo tenía súper protegido porque estaba incluido todo en el capó, además, y con radiadores atrás de todo. El sistema de aceite igual, los depósitos también. El sistema hidráulico, no, porque no tiene, solamente tenía hidráulico las persianas de refrigeración del motor. y el sistema de oxígeno eran, bueno, ¿eh? Te has equivocado, ¿no? El sistema de oxígeno, yo creo que el del Dora estaba menos expuesto, sobre todo porque estaba menos en el capó. Bueno, la cabeza es igual, pero bueno. Total, variamos un punto si queréis, ¿vale? El último, no sé por qué han salido, han salido de todas maneras. Es que es igualado, igualado. Está por un punto, señores. Eso me ha cambiado. Y si no, va a aparecer una sorpresilla por aquí, que tenías algo que decir desde el punto B. Porque el punto B también interviene en el... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿eh? Pienso que hay dos aviones muy sobrevalorados. Un inciso, esto estaba preparado. Faltaba la sorpresa, de Félix Garrido, alias Supongo, experto en el F109K, bueno, en el F109, y todos los que hay. Decíais unos pequeños comentarios que ha venido para eso desde Zaragoza, sobre el F109K, que también va a entrar en el DCS. Ah, sí, decía que si hay dos aviones sobrevalorados en la Segunda Guerra Mundial, es el Spitfire, sin duda ninguna, sin duda. Cuando un avión tiene necesidad de tres motores distintos, con tres tipos de alas distintos, para enfrentarse a cotas de vuelo, y un solo avión, enemigo, deja mucho que sea el avión. ¿Y el 190? El 190 es el avión más sobrevalorado de la Segunda Guerra Mundial. No hizo absolutamente nada, excepto en el año 41 y 42. En Rusia se lo cambiaron. A baja cotada. En Europa se lo cambiaron. Los P-51, P-47. A baja cotada, porque no se le ha encontrado ningún avión. ¿Qué quedaba? El 109. El único avión capaz de competir contra un YAC-3 a mil metros y contra un P-47 a 10.000. Utilizando el mismo tipo de alas y el mismo motor. Un motor de una sola etapa, en velocidad variable y sin curva de pérdida de potencia. Capaz de cambiar en una hora el motor. En una hora. Cambiar las alas en dos horas. Y sustituir el combustible de B-3, perdón, de B-4 a C-3, o el MW-50 a G-1. El avión más rápido, a 10.000 metros, a MW-109. Simplemente sustituyendo el motor trasero, el MW-50 a G-1. 50 litros. 3.000. Creo que era un avión que además tenía más aceleración que ninguno. Se nos olvidan las cosas. El combate no se vuelan a 700 kilómetros por rato. Un combate, esos eran a 500 kilómetros. Bajar de esa velocidad, o subir de esa velocidad, no era tan fácil como en este gran acelerador. Se tardaba mucho. De hecho, el principal que tenía 100 kilómetros que tardaba mucho es reducir la velocidad. Acerraba un parque que producía muy lento. Ya en ese avión, el 109, más tijeras, pues eso me ha pasado con un amigo. Era un avión que preparaba muchísimo, que dejaba al C-51 tirado, dejaba al C-51 tirado, dejaba a 1-3 tirado, dejaba a 1-5. Pero yo no venía a hablar de eso. ¿Alguien conoce a Hans Hackmann? ¿No suena? Cuando en 1965 se hace el concurso para definir cuál es el avión de los bafes, se ha elegido el 109. ¿Por qué? Yo creo que no. Siempre he detenido como el más icónico. Ah, bueno, entonces aquí es después. Sí, pero... ¿Por qué le dije el 109? Aparte de razones políticas, porque era más rápido. ¿Pero por qué ha dicho por...? Por razones políticas. Vale. Me voy a poner bien. No, no, no. Hans Hackmann era amigo íntimo de... ¿Cómo se llamaba? Milch. ¿Vale? Era a la sazón el jefe. Sí, vente, 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 ¿no? Pero voy a ver la rica. que sea no. Bueno, señores, por un punto... Más o menos. Bueno, la exposición de mi carácter es brutal, ¿eh? Brutal. De fiesta. La larga y detallada... Bueno, sobre el 109, ¿qué es el avión? Es un avión que fue elegido en el concurso porque era un inversor que era un nazi, ¿vale? Y a partir de ahí se genera una serie de mitos en contra del 109. De mi me gustaría un poquito desmitificar, desmitificar esos mitos. Hans Hackmann, como digo, era el amigo íntimo de Milch, para la sazón, el gran chefe, para el que el dijeado. Y se mata este hombre pilotando un avión de Wilmesserit, diseñado por Milch. ¿Cómo le sentó a este tío? A Milch. La muerte de este hombre que arruina en 1961 a B. ¿Para eso? Pero fue a M. Y hasta el año 33 gracias a UD no vuelve a ver. Anuló todos los pedidos. Todos los pedidos. Y cuando fue el concurso en 1965 llama Arado, llama Junkers, llama Pocket, pero no llama M. Las políticas de Crescento no hubiese elegido porque M. 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 Fuesen aquí. O sea, yo creo que ya no vale yo. Y más, cuando unos grandes amigos, el único que apoya a M. M. es otro Junkers detenido por su socialista y murió en prisión. Bueno, en prisión en su casa pero murió en la mitad y decidió después de ver si victorio en el término. nos olvidamos de que M. 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 ese es el otro mito el jefe entonces no tenía cuando se enfrenta al concurso era la mina abierta se estrella en el pelo concurso eso le pasa a Meselit y lo hace le pasa a Foque, el grado y lo hace venga, construye otro se estrella esto lo mete en el campo de concentración y le dieron el desarrollo el jefe de 117 pero tuvieron 4 para desarrollar un avión yo creo que 109 ganó un avión que fue elegido como caja de un papel por militos propios porque no a partir de ahí tenemos muchos más militos por ejemplo, la batalla de Inglaterra ya habéis oído el Spitfire la hostia en Galán no ¿qué quieres? da unas cuadras que te ayudan a él ¿habéis sido verdad? sí, un cabrero eso es mentira hay que darse el libro la gente hostea en los foros y habla sin leer nada coge esto y lo pone Galán pues yo diría que en estos 43 tendríamos que quitar el 100 mil por el solamente el 1 por el 590 y el 262 mentira no dijo eso Galán aconsejó el desarrollo del 262 y mientras tanto mantener los aviones aérea no hablo nunca de retirar el 100 hay muchos mitos sobre ese avión y luego no lo de la verdad con el poco que es el avión en un simulador notas que está capado que había notado sí, sí, sí todos los simuladores todos los simuladores notéis algo raro y ese algo raro es porque son unos grabadores que están en relación de nuevo con la gente guardando y se manda cosas muy tú con estas bocas que te mando de los ejércitos y les da igual porque lo que cuenta para ellos es unos extraños datos aquí les saco unas gráficas que son muy buenas pero son gráficas de rendimientos calculados son gráficas de los días más no son gráficas de combate la gráfica de combate de síntomas y la estructura de industria ¿cuánto tiempo? ¿a qué altura? habéis sabido hablar también de los picados nunca hacía el 590 nunca hacía el 3P51 yo tengo documentación de periodos norteamericanos de 3P51 he hablado con periodos norteamericanos en la segunda de la mundial que persiguió el síntoma persiguió el 5P51 para ver si el raro está animando el 109 ¿verdad? si yo si no sabéis comentario el 109 tenía era mecánico ¿verdad? excepto la franca de gases la franca de gases la franca de gases era el elevado el estabilizado hasta el estado cuando picaban picaban con dos lados si este también no 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 pero era el 5P51 no podía había momentos que los 100 russians ya se apustaban el 5P51 es curioso juntaban a la rueda subían dos o tres grados más también levantaban yo estico y he hablado con ellos datos de los norteamericanos y no se atreven a perseguir al 109 el 109 recuperaba ellos y sin embargo si que si en la 190 veían como se estrella en la 190 los de los mandos si los informes británicos es curioso porque los británicos siempre hablan de millas por hora nunca hablan de kilómetros por hora y hablan de la durmita de los mandos a 400 kilómetros por hora no son millas el informe británico eso es un 600 kilómetros por hora cuando hablas los de los alemanes o finlandeses hablé con unas finlandeses con 55 de arribos 55 de arribos no es un pelagazo que piloto contra las 7 las 5 ya no hay ni en tirajes ni en la veo ni en trepada ni en tal contra los dos pero precisamente cuando hablan de la veo que no habéis de hablar que los los finfights no hablan mejor que los fincalores ¿no? ¿no habéis de hablar de eso? si es la que era la cortada la cortada y si ve la tabla precisamente que hemos quitado de la presentación una tabla que venía pues toda la que venga del mundo británico verán que solamente se representa la zona que nos quieren entonces lo que hacen los británicos es con acenas comparativas contra el 190 con el 100 o lo que sea dentro de su performante de puro dentro de su mejor característica de bocina y nos vamos a esa estrada las tengo y siempre se presentan esto cuando vas a a bajar de la pancilla y le pides de donde sacan la comparación de la veo sacan esto ¿vale? después por la parte buena de los británicos que pueden que sea con esto el presidente no es también muy 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 identificado pero a la contra a la mal hablan de G6 a veces había hablado de G6 ¿cómo le acordaban? el asesino porque hay que esos y otros en chavos yo hablo con los finlandeses y otros alemanes y hay una anécdota de un y este con el que hablé fue uno de los que fue para recoger los 109 los G2 no que 6 G2 pero en un avión hacia Alemania para recoger los pantalos a San Percandía y se quedaron sorprendidos porque el 109 está conectado a los puntos a los patas no usaba la plata y vieron allí como uno de ellos volcado pero el fruto se mató porque la cosa que no se sabe es que esa cabina armada con tan facilidad una cabina muy buena y otros de Gustan y otros de Oxen también se arrastaron a la parte con los comisos de esto roto y el protector roto se arrasta en el 33 se han empezado y se han empezado en el 33 se han llegado en el 35 la parte que tenía la parte es que todavía sigue con esa mente en un solo la visión de los comisos de los comisos de los comisos tuvo un problema de la parte de los comisos de los comisos de los comisos es que el primer visaje es débil el primer visaje iba sujeto al fuselaje que era estrecho que era más alto que el del 34 era más alto que el 34 no sería que los campos donde repitaban los alemanes serían campos no perpados no sería que atrasaban por tradición del hispano a dos puntos nunca pasaban el asesino el PS6 había un superador el PS6 nace en el era dinero de 43 final de 42 y combatió hasta la año 45 el arma derribó 7 el 51 tiene dos combates que va a contar bien y dos combates con un G14AS que era un G6 hay un avión capaz de letar a tres a cualquier para el interpado un G6 si hablamos de un G4 podemos invasarnos hasta el final ya le he tenido ahí lo escrito de todas las cosas malas que se ha hecho el 599 y lo mal moderado que suele estar en los juegos y es por eso porque si le colocamos la tripada que realmente tenía vamos a ver ¿habéis visto la comparativa Spitfax 5 contra 193 creo que es que voy a dejar el 193 tirado para el Spitfax en vez de la comparativa Spitfax 5 contra 193 el 193 el 193 el 193 le deja tirado ¿cómo es posible? que el señor se está vendiendo un avión que se está modelando un lugar y todo porque la gente que modela no sabe crear sejarnos ese hitor de prueba que murió en el 1931 mientras el 1928 que creó la enemistad entre 1000 y 1 y 2 y que a partir de ese momento consiguió romper el 1000 de un avión un avión que fue el último de arriba del marinaliado un avión 3 un avión capaz de combatir a 1000 metros a 3000 a 7000 y a 10.000 y un avión que entonces lo piden entre 30.000 metros nos pedía el K4 decir que era un cañón máscuro para el combate se nos olvida una cosa y el mismo digo para 30.000 metros para 12.000 metros para 20 que a la salida de boca de ese cañón hay que sumar la que el propio avión con lo cual la energía cinética es 100% y otra cosa cuando tú atascas más rápido es que no te fijas y yo no hay más no sé si queréis alguna pregunta con 60 a 109 aparte de esto yo un comentario esto de la toma dos puntos tres puntos como antes de Iberia que habían volado el buchón cuidado no no ya lo sé y decían que los manitas algunos de ellos lo hacían de tres puntos que todos lo hacían de tres puntos y que había alguno que era capaz de hacer de tres o sea lo daban como una excepción yo lo que tengo hablado con esta gente de otros y los que vienen a algunos sitios y los alemanes no eran muy muy no les gustaba mucho de usar los planes usaban flops en el combate y el club un 1009 musas sentados en el combate hay cosas muy curiosas hay una imagen de un piloto que se sienta y es un piloto de agua y se pone a mano desnuda al mover el club un 1009 tarda a siete vueltas oportunas cinco vueltas hasta que baja todo y los izquierdos balan controlaban porque los llevaban antes y un piloto el combate no baja todos los claves bajaban a 5 o 7 o 10 grados bueno los alemanes no eran muy luchos no les gustaba bueno no les gustaba y es por ese motivo que tiraban a dos puntos a poco que se quise no acaban sin embargo todas las tomas que vean que los finales es todas 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 de la casa y eso hace que el avión no sea capaz de ascentar los estudios los italianos usaron 109 los titular de esas de esas fueron con el uso de 1009 los grandes ases en el momento que hubieron la hernia y el K4 no usaron 36 casi ninguno de ellos se van a derivar de 38 de 47 que se han hecho el raro para ellos un carmelo ninguno de otros italianos por loco también se han hecho tantos puntos sean de los acrobáticos realmente nunca se puede achacar a un avión un mal diseño o una mala construcción cuando sale el 25 hasta el 45 en el pedalillo no sé si queréis alguna pregunta o algo una cuestión siendo así ¿por qué no ha dedicado 109 más a tareas defensivas a alta cota? no, no es precio a tareas defensivas a alta cota a ver el 109 no tenía potencia de fuego para atacar un bombadero la estrategia en la estrategia de los norteamericanos era 16 a la franja al principio la casa norteamericana tanto el 25 como el 45 volaban muy cerca de todos los bombaderos cometieron un error cometieron los alemanes la brinca la volar cerca tengo una para que la esperidad un 109K un K4 o un G2 del vuelo de 0 de combate eran 645 grandes cuadras el del Mustang era muy similar pero el Mustang estaba obligado a ir más despacio y encima la visión del 109K no era entrar en combate con los bombaderos ni siquiera entrar en combate con la escolta no estaba obligado a ir a bajar la visión bajarla ¿vale? sabedores de que ellos sí podían recuperar mil o dos mil metros en cuestión de segundos ¿vale? el 351 no iba a poder el 351 costaba una visión máxima ese era el tiempo que los 109K necesitaban para intentar abatir los vehículos si el Mustang quería continuar el Stintor estaba arriba y eran los evoluciones de combate pero que eran combates dental y sabides no era el combate de hora y media una de las cosas que la gente tiene mucho es que la sobrepotencia del 1950 cuando el genio me lo sabéis alemanes en esos periodos de diminutos en el caso del Dora eran 2 de 10 en el caso del 109 eran 2 de 10 o 3 de 5 realmente no se utilizaba más que en la uña que si hubiese imágenes del 109 o el 120 cuando usan en el 150 es una manera alegra ese es el momento que lo estamos hablando si lo veis cuando usan cuando pican o en trepadas o montadas de esa trepada no empieza a 7000 metros la trepada empieza a 3.000 no se usaba el logística a 7000 metros primero porque tenía la eficacia a partir de los 5.500 pero si usaban la picada porque el momento que llegas en la j óptima aquí les daba que no se bajaba una gente que tenía 1470 caballos llegaba los 2.000 el segundo hay un trance la misión del centro era bajar la escultura en el caso de que subiese ahí es donde había el enfrentamiento los americanos aprendieron el mismo incésimo izquierda derecha adelante y más adelante caballero ¿vale? el maite contra los bombarderos suponía que enfrentarse no a unas cortas no posiblemente a varias filas de escoltas yo tengo un poco sabiendo que hay un bombardero yo tengo bueno el padre de un amigo mío fue el piloto de 1917 la segunda de la guerra toda la fuerza de ella y no había un solo avión ni un solo avión tenían grandes formaciones de kilómetros kilómetros de cargas que volaban en el extremo y los combates se produjeron en ese momento oían los gritos los lamentos porque cuando llegaban a la tierra veían los muertos sacaban trozos que cabrían y así me creció pero él nunca había un gran error nunca lo que ha visto muchos casi el 2% de los soldeadores sacaban el 5% de los soldeadores o los soldeadores y el tío de este mismo amigo era el tío de los 51 escoltos su hermano era hermano combatido contra los 100 mil contra los poques no derribó a nada a nada y tanto ese señor como el que yo he hablado de con ellos y también el incidente y el cazamás que incluso no era el poque era el 109 o que era pura potencia de foco una vez desaparecía esa potencia de foco una vez que se sacaba de su envolvente o una vez que se sacaba de su altura óptima en 4.000 metros y en la segunda era mundial que era un avión que no volvió el incidente en el día de la 9 creo que los poques han mirado para multiplicar un avión que escapa y borraza el 7-5 yo creo que el 209 tiene su periodo es que hubo un personaje importante americano que era un avión que era un chico y poco hasta 25.000 pies era el avión más fino que había volado y quedó el compás y así el otro día lo mismo demostraron todas las que capturábamos ponían servicios pintadas la estrella rosa la bola así en el otro otro hay 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 comentarios que tuvieron la suerte de volar el Jack 3 y de volar el 109 de combate es que lo tuvieron volaron por un lado y volaron por otro y ahora el tío del Jack 3 que es el mejor avión automático que existe pero para combatir dame el 109 todo absolutamente es automático has hablado de los climados creo que el climado es importante pero exige la intervención es que son filosofías distintas un tío tenía que hacer 8 horas de vuelo ahí está y el otro salía y en 25 minutos como antes se muestran pero el climado va aquí para mantener una determinada posición del año ¿no? sí pues sí fue así para mantener una determinada posición y en los juegos se han utilizado como maniobrariedad de la luz hicimos elevador y giro más el no así mentira de hecho un piloto no creo que se puso haciendo esas actividades como para aquí pero no no el 109 sí el 109 el 109 los de coda alta los de coda alta que se es el AS en adelante tenían 3 en el timor que era un climado automático porque siempre pisaba se estimaba y giraba pero el nivel ya que lo disfrutaba y el tejido de climadores lo estimaba ¿bien? se da un poquito así ¿pero sabían los modos no usaban el sistema que tenía 109 que tenía Dora? o sea a ver entonces dicen que era más que 109 si las pruebas alemanas indican que igual que depende el kioto lo valiente que sea bueno viene más kioto claro habéis de hablar que los eslar es que es un avión alemán pegado ¿eh? los eslar son británicos el dispacho el fabricante sí pero el diseñador no el diseñador fue un alemán que estaba pasando hambre en Alemania se fue allí cuando fue antes estuvo en Japón y allí entregó los carros de los slacks el handipad y los farmacos pero el diseño sigue siendo bueno habéis oído hablar también de que si me les sobre potencia en 109 el motor son unas horas igual el motor se cambia en una hora pero si van a ser en motores pero la realidad no es esa la realidad que el por ejemplo los motores alemanes que era la mala calidad de recombustibles nunca tuvimos nada de equivalente a 150 bueno 150 hasta los gustan los usaron la guerra de Corea ¿no? no aquí los usaron tenía varios documentos y gráficas con 150 que no las he quitado y pues que tengo por ejemplo los cuando probaron un escuadrón en Normandía los 16-14 y hablaríamos de esos largos y de los 12 11 se fueron abajo porque los 150 no reventaron el motor entonces los 130 si no fueron y gráficas con 150 y 72 sin la emisión en Mustang lo que lo que vienen a decir tenía documentos y cartas escritas a los jefes de unidad etcétera que encontraban que con el combustible de calidad inferior se les fastidiaran más las puntas no sé qué rollos y tal y entonces pasaban directamente a utilizar en Inglaterra los basados en Inglaterra excepcionalmente 150 octanos y salían las gráficas de performance con 150 que eran sufrir no las he quitado ¿eh? por ejemplo los 14 que da 250 caballos con 150 grados pero las que hacen calidad es absoluta el K4 da 2.000 con 97 octanos sintéticos sacado de carbón no de pezón hay unas pruebas que ese micomotor llega a 2,2 ata con un 1,2 norteamericano capturado y 2,2 5,2 caballos y de hecho empezaron a desarrollar las nuevas de excelente para eso hablamos de un binomio que es el de Inglaterra el 590 y como avión de combate a cualquier otra una serie de coer el avión que nació en Inglaterra porque es Fiti pero es que tiene 43 desapareció en el carro igual que el P-31 o el P-40 los que son un binomio es el P-39 los Jack y el C-19 el resto en las 7 si quieres porque el P-30 lleva la lampada de los reyes los Jack no aguantan los flamenos a ver es que el 5 es el 5 no prefiero que el aguantan los Jack no en las 5 en las 5 saben estar en el carro es mentira su actuación es totalmente falsa su actuación fueron superados por los F-4 pero muy superados fueron superados por el G-2 a uno con C-Sata y no tenían un crono con el F-4 fueron superados por el A-3 o sea con pero fueron muchos fueron una barca y mientras el 5-9 no avanzó en Rusia en 180 así y los cursos sí que avanzaron la 5-F y la 5-N para el final de la batalla de desalentador y sí desalentador pero generalmente las formas que se van a para mí y bueno no digo más simplemente el tema de cortes si producir un 190 cuesta igual 20 más o menos no tanto de sino porque más o menos el 190 era un apaño un motor de un marreo que se hacía en serie más o menos tal y que podías producir dos por el precio de 200 realmente cuando acudan si eso es si 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 hay aquí igual que el jack el jack era cuatro activores un motor y tira para adelante acudan cuando le dan 109 que es el marido de todos los años o sea producir 109 era mucho más barato más barato que un 190 muchísimo por cada 109 o sea por cada por ciento no se hacía su 190 entonces se hacía mucho más primero no era eléctrico pero el montaje eléctrico de 190 son horas de trabajo en el motor el que tenía tiene muchísimos problemas en el sistema de reclutación y de institución de las de todos los 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 eléctricos tiene muchísimos trabajos se ha dicho un de el de el barato bueno bueno bonito los chicos han visto horribles por lo tanto tuvo la gran porción de los principios de la primera porque era menos de la realmente era un disino brutal y segundo porque no había más motores de la y necesitamos más aviones más tipos de aviones eso es verdad había algo o sea una maravilla de hecho aunque no quería ese motor quería un daimler pero no se lo daban su idea siempre fue hacer con el daimler aquí el problema de los daimler creo que no se si me confundo un par de lo que creo que fue el 1882 que se era el mismo motor y el juncker 1882 si que era el ojo bonito de la barra y todos los denver y todos desarrolladores iban para juncker no iba para messen messen de hecho todo el diseño del 605 posterior fue un diseño en que él tuvo que meter mano personalmente para ajustarlo al 109 para que las personas fueran las que quería porque todo iba a ser limpias y eso perjudicó a vuelta de hecho el primer motor que iba a haber en el ahora creo que era 603 L y al final fue un duper sumo ¿no? un 203 y BMW también hizo una versión de la tracota de tal que ya salió en usted pero es un cliente pero lo cierto es que BMW bueno a ver el motor radial P47 tuvo que meter tubocompresor para que ese motor radial a ver motor radial altacota no el gran Kia 84 japonés motor radial alta cuota no tiraba primero por problemas de diestores ¿vale? pero alta cuota no tiraba y los japoneses no tienen esa capacidad de meter tubocompresor esos motores yo creo que fue un gran acierto una que perduró en el tiempo una tecnología que se sigue usando el día ¿vale? un motor que si habéis visto alguna vez ninguno es una maravilla de generidad pequeñito más pequeño que un Merlin y con más publicaje que un Merlin y eso sí que es difícil ¿vale? más pequeño y más publicaje y con inyección mecánica que era una maravilla para la época y además lo puedes meter en calle sí pero eso es porque no es divertido no, pero no, no, no estaba el Merlin también es el número que pasa sí, sí porque me quieres mirarlo ¿eh? y el aspecto lo gusta sí lo puedes observar no me he dicho 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 ¿eh? esto ya que veo antes ahora creo que no me he dicho muchas gracias a todos por asistir es la primera vez es un primer producto y hemos quedado aquí en el pueblo ¿sabes mucho? ¿sabes mucho? ¿sabes mucho? y todos vamos a hacer bueno sí es verdad